hola hola con todos qué gusto estamos en una nueva sesión hoy tenemos algunas actividades bastante interesantes en relación al tema de diagnóstico de redes de comunicación vehicular así que mi gente bienvenidos todos ya veo que están conectada gente en youtube esperamos unos minutitos hasta que se conecte gente en este caso en facebook y realmente va a ser muy grato poder compartir estas experiencias del día de ustedes con ustedes para poder en este caso ver un poquito más a fondo lo que son redes de comunicación así que mi gente bienvenidos aquí estoy preparando un poquito el tema del enlace también va a tener un invitado que nos va a comentar un caso de estudio y realmente va a ser muy muy interesante la sesión del día de hoy así que mi gente les invito a que participen que escriban en el chat que se comuniquen que se hagan sentir básicamente en la en la transmisión con eso vamos a tener sus preguntas sus comentarios sus experiencias y realmente para nosotros muy gratificante estar con ustedes nuevamente en la sesión del día de hoy así que bienvenidos todos vamos a arrancar en unos minutitos de aquí damos la bienvenida a las personas que ya se están conectando por por youtube bienvenidos todos por acá igualmente se están saludando desde nicaragua por acá desde new world perfecto bienvenido por acá también estamos desde chile que gusto por acá también está saludando nuestro amigo jose luis bienvenidos que gusto poder estar con ustedes en una sesión más por acá también nos están saludando desde méxico como siempre es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy sí hoy vamos a ver una clase interesante que básicamente es el tema de poder entender cómo hacer un diagnóstico en una red y vamos a ir un poquito más allá y van a entender cómo hacer hablar al módulo para determinar cuál es la condición o la causa que en este caso se presenta en el problema no puede ser que el módulo no no esté comunicándose o que hay un problema en la red o en el cableado así que está muy muy interesante la sesión del día de hoy perfecto mi gente ya vemos que está igualmente conectándose la gente de facebook también haciéndose presente en la transmisión que gusto bienvenidos tenemos una semana intensa de capacitación el día de hoy vamos a ver o vamos a ver un poquito más sobre el tema de redes de comunicación el día de mañana vamos a hablar sobre diagnóstico en vehículos híbridos eléctricos así que las sesiones de esta semana están muy muy interesantes para poder aportar con un poco de conocimiento en relación a diagnóstico tips estrategias y casos puntuales donde ustedes van a darse cuenta de cómo resolver una falla en lo que es gestión electrónica así que mi gente no se olviden de compartir muy importante veo que está uniendo más gente a la transmisión estamos dando un espacio para dar tiempo a la gente que se conecte que pueda participar recuerden que vamos a estar muy activos en lo que es el canal de youtube de hecho el día de ayer estuvieron el equipo monitoreando cuáles de quiénes personas estaban participando más interactuando más en la plataforma de youtube y al final en este caso vamos a dar el día de mañana a conocer cuáles son los ganadores de los premios que hemos presentado para ustedes para la gente que ha interactuado más y ha participado más queremos fortalecer el tema de en este caso el tema de youtube porque vamos a comenzar a cargar mucho material muchos vídeos de youtube para que sea mucho más fácil acceder a contenido vídeos tutoriales de algunas cosas interesantes en youtube así que para las personas que en este caso estén conectadas y no están conectados en youtube pueden irse a la ATT latinoamérica ahí van a poder acceder en este caso a la transmisión de youtube para que puedan participar puedan comentar experiencias puedan en este caso hacer preguntas también si es que es el caso y eso es importante porque al final vamos a validar y vamos a tener ganadores en relación a esta interacción que tenemos en el canal de youtube así que mi gente bienvenidos si perfecto vamos a ver por acá saludos desde florida también por acá que gusto mucha gente conectada en diferentes partes del mundo queriendo aprender un poquito más sobre el tema de diagnóstico así que bienvenidos mi gente muchas gracias por estar conectados por acá tenemos gente desde venezuela también que gusto de diferentes partes están conectados para poder seguir la transmisión del día de hoy así que les invitamos a que siempre escriban en el chat recuerden que estas clases son para ustedes es el objetivo es fortalecer la comunidad que la gente en este caso se vaya apoyando a veces hay preguntas que están un poco distintas del tema la gente apoya presenta sus en este caso sus experiencias y realmente es muy muy válido porque eso nos permite seguir creciendo y aprendiendo a todos y me incluyo en el grupo sí así que mi gente bienvenidos todos que gusto por acá también tenemos gente de técnicos de los 3000 también está conectado que gusto y es importante en este caso seguir evolucionando seguir creciendo y seguir aprendiendo así que vamos a iniciar la clase en unos minutos por aquí estamos esperando un invitado especial también que nos va a contar un poco de una experiencia en relación al tema de diagnóstico en redes así que va a estar muy interesante la sesión del día de hoy vamos a aprender muchas cosas sobre el tema de redes y vamos a tratar de hacer lo más fácil posible el entendimiento si bien es cierto no va a ser una clase específica de redes pero vamos a ver las cosas más importantes y más interesantes que nos ayudan a hacer un diagnóstico en redes de comunicación hay varias etapas que podemos seguir tenemos podemos utilizar herramientas como el equipo de diagnóstico podemos utilizar herramientas como el escáner el multímetro los y los copios y al final tenemos que comenzar a levantar información y esa información seguramente nos va a llevar a resolver la falla en el auto así que va a estar muy interesante la sesión del día de hoy bienvenidos todos como siempre muy grato poder estar con ustedes en una transmisión más vamos a tener transmisión el día de hoy el día de mañana esta semana básicamente la hemos le hemos destinado para que ustedes puedan perfeccionar técnicas responder algunas preguntas que estaban pendientes en el grupo de técnicos de los tres algunos algunos temas que realmente son bastante interesantes para poder fortalecer lo que es el tema de diagnóstico y segundo nos dice que ha compartido perfecto gracias segundo por por el apoyo recuerden compartan compartan mientras más compartan más gente se puede unir a la transmisión y realmente vamos a tener el agrado de poder estar con ustedes en la sesión del día de hoy sí entonces muy muy en este caso contento de estar con esta esta semana de capacitación de transmisiones resolviendo casos en este caso resolviendo algunas inquietudes aprendiendo un poquito más así que no olviden de compartir escriban por el chat de donde están siguiendo la transmisión como siempre es importante escucharles si a través del chat poder en este caso estar un poco más en contacto con ustedes hacer mucho más cálida de estas reuniones que no sólo sean simplemente dar contenido sino que ustedes también sean partícipes de esta experiencia que puedan en este caso comentar sus experiencias aportar preguntar ayudar a la gente que está preguntando sobre algún tema que está un poco lejos de lo que estamos viendo a veces es muy válido y toda la comunidad se está apoyando y está creciendo así que mi gente bienvenidos todos por acá también dalberg está conectado estudiante técnico se los tres que gustó dalberg bienvenido nicolás y se saludos de salvador profe muy buen aporte gracias a ustedes por estar conectados por dar tiempo esta semana todavía no termina estamos a mitad de semana estamos a mitad de carrera se podría decir el día de mañana vamos a ver también un tema interesante de diagnóstico de vehículos híbridos eléctricos y es interesante como en este caso que el conocimiento que ustedes han tenido en relación a diagnóstico electrónico el conocimiento que ustedes han podido aprender a medida que hemos avanzado en las sesiones semanales si es que están en técnicos de los tres del conocimiento que ustedes en este caso han consolidado para llegar a un nivel un poco más alto en lo que es diagnóstico van a ver que todo ese conocimiento sirve y es muy necesario para poder hacer un diagnóstico en una tecnología híbrida que desde mi punto de vista lo más complejo porque básicamente funciona los dos tecnologías motores de combustión interna actuales que tenemos en cualquier vehículo más el tema eléctrico e inclusive hasta vehículos híbridos enchufables es un escenario bastante complicado pero van a poder ver que al momento que entendemos si cómo hacer un diagnóstico y cómo trasladar ese conocimiento que tenemos en gestión electrónica de vehículos actuales hacia tecnologías híbridas o eléctricas básicamente el diagnóstico se hace mucho más fácil o mucho más llevadero en ese tipo de tecnologías y así que mi gente bienvenidos todos aquí estoy en este caso saludando a la gente que está conectando estamos esperando unos minutitos esperemos que se conecte nuestro nuestro invitado ojalá pueda conectarse en la sesión del día de hoy así que mi gente bienvenidos todos qué gusto poder estar con ustedes en una nueva sesión no se olviden de compartir la gente que se conecte de la comunidad de tt por el canal en este caso de youtube a tt latinoamérica va a tener acceso a premios la gente del equipo de tt está revisando la participación contribuciones de experiencias todo eso para poder en este caso el día de mañana al finalizar la sesión poderles indicar cuáles son los premios y quiénes han ganado en este caso esas esos premios por participación directamente en el canal de youtube si perfecto aquí igualmente está saludando ramón igualmente desde honduras y la comunidad de técnicos de los tres que gustos ramón estudiante de técnicos también conectado aquí gente de argentina también está presente que bueno que bueno muchas gracias por estar presentes en el día de hoy por dar un poco de tiempo estas sesiones de entrenamiento que las comenzamos el día de ayer y vamos a seguir hasta el día de mañana para poder seguir fortaleciendo las habilidades de diagnóstico aquí la gente de tt está indicando póngale una carita feliz cuando escuchen alguna idea que les gusta les sirva perfecto qué gusto le gusta y el equipo también ayudando desde la plataforma de de youtube si estamos por facebook y youtube transmitiendo simultáneamente aquí también nos ayudan desde la esp perfecto yo él también está conectado qué gusto bendiciones a todos gracias por estar presentes el día de hoy sí ok déjenme ver un minutito bueno vamos a esperar nuestro a nuestro invitado a ver si se puede puede conectar si no vamos a avanzar con la sesión del día de sí y básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es un tema que a veces nos complica mucho a los técnicos y es el tema de diagnóstico de redes si el tema de diagnóstico de redes de comunicación es un tema que a veces nos complica bastante porque no sabemos si bien es cierto tenemos códigos debería esos códigos debería los típicos códigos tipo u nos indican que está presente un problema en el sistema a veces aparecen los códigos en varios módulos se repiten esos mismos códigos en diferentes módulos de la gestión electrónica pero llega un punto en el cual estamos perdidos tenemos los códigos tal vez con el equipo de diagnóstico podemos hacer una comprobación de red que es bastante interesante porque al momento que indistintamente si tengo equipo de marca o un equipo en este caso multimarca yo puedo en funciones especiales o en alguna parte del equipo poder hacer una comprobación de red la comprobación de red básicamente es hacer que los módulos respondan y manden en este caso una respuesta para determinar si están o no están activos es como tomar lista cuando estábamos en la escuela no básicamente le llamaba por el nombre y uno alzaba la mano y decía presente entonces básicamente eso es la estrategia que toma el escáner o el equipo de diagnóstico cuando hacemos una comprobación de red y con eso podemos en este caso ver cuáles módulos están presentes cuáles módulos están presentes e inclusive algunos equipos de diagnóstico han emigrado a mostrar lo que es la topología o la arquitectura en la red y eso ha ayudado muchísimo para poder ver de una manera en este caso de una forma visual cuáles módulos están presentes cuáles están con problemas cuáles en este caso no se comunican y eso es bastante interesante muchos equipos de marca ya lo utilizaban hace algún tiempo y he visto que algunos equipos en este caso multimarca los equipos genéricos están emigrando a ese tema de hacer mucho más visual el tema de redes para poder entender qué está pasando en el vehículo sí pero indistintamente de las pruebas que yo pueda realizar tal vez con multímetro tal vez con un osciloscopio tal vez con mi equipo de diagnóstico lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que integrar toda esa información todo ese levantamiento de información para ser efectivo el diagnóstico de una red así que el día de hoy vamos a ver justamente el tema de diagnóstico de redes va a estar interesante vamos a ver los tips los secretos podríamos decirlo en este caso los puntos más sobresalientes al momento de interactuar con una red de comunicación así que mi gente bienvenidos todos que gusto estamos transmitiendo por facebook youtube denle clic en compartir para que más gente se pueda unir a la sesión del día de hoy sí perfecto vamos a ver entonces vamos a iniciar y aquí les voy a presentar el caso en este caso que presentó un estudiante de técnicos de los tres al grupo y realmente es un caso bastante bastante interesante si nos vamos a entrar con el caso luego les vamos a indicar cómo cómo se resolvió este caso en particular esperemos que se conecte en este caso miguel también que es la persona que resolvió el caso y en este caso pueda explicarnos un poco más en detalle pero mientras tanto aquí les voy en este caso a presentar qué aconteció en este vehículo si esto es bastante interesante entonces miren aquí básicamente lo que escribe miguel en el grupo y eso fue prácticamente hace menos de un mes entonces aquí lo que nos está indicando es buenas tardes ingeniero compañeros de técnicos de los tres tengo una falla con un onda odisei 2007 no hay comunicación con nada si cuando inicié el diagnóstico sólo dejaba comunicar con la pcm que es la computadora de motor y el tsm que es la computadora de caja de cambios automático si aquí nuestro amigo dice que midió el dlc que es el data link conector la ficha donde conectamos el escáner y el voltaje era 1.2 voltios en el can h y 0.9 voltios en el can el si además que el módulo abs estaba estaba desconectado al conectarlo entraba en corto la red si pues miren este auto básicamente llegó de otro taller no pudieron o de varios talleres según lo que nos indicaba miguel y al final no se podía resolver la falla entonces al momento que entró en sus manos básicamente encontró un montón de problemas que estaban en el auto y básicamente esta es la descripción del problema si dice seguí buscando revisé fusibles tierras y al parecer todo bien desconecté módulos y me di cuenta de que desconectando el srs que es el módulo de del airbag es el sistema de retención suplementario ese es el nombre correcto del módulo a veces nosotros llamamos mal los módulos porque hicimos desde el módulo del airbag y el airbag es básicamente la bolsa de aire pero el nombre correcto del módulo es el srs que es el sistema de retención suplementaria que es todo el sistema de airbags pretensores cinturones y todo lo que compete el tema de seguridad en un choque no entonces ahí nos indica que el voltaje en el terminal 6 y 14 se restableció a 2.8 voltios en high en alto y 2.2 en el si hay aparentemente todo estaba volviendo a la normalidad asimismo desconectando el módulo del tpms el tpms es del módulo que básicamente detecta el tema de presión de neumáticos por medio de línea cádice entonces miren aquí básicamente ya migue está hablando de varias cosas está hablando de red cam está hablando en este caso de una red de comunicación tipo k que es una línea acá se dejó de comunicar y había como comunicación con el bcm los de aquí entró otro elemento que es el bcm que normalmente la mayor parte de vehículos es un gateway es básicamente una una compuerta para poder comunicar diferentes protocolos de comunicación en diferentes partes de la red sí y mala suerte después de eso ya no me dejó comunicar ni con el bcm sólo con el bcm o sea se fue complicando un poco más la situación revisé continuidad de todos los módulos el dlc y aprovechando me dice tenían continuidad con tierra y todo ok sí estaba haciendo una prueba de aislamiento verificó y todo estaba ok regresé a conectar todo como estaba a ver si ya dejaba de comunicar y no lo raro es lo raro de todo esto es que si en cien se encendía enciende la camioneta y hace los cambios bien pero no y no me marca el cheque y cuando lo se prende aunque no logro dar con la falla por la cual trajeron que era un tema de de luces de los limpia para visas y puertas que funciona con una cambio que entrega el bcm pues miren aquí ya se integró otra variable que es básicamente analizar el sistema de cambio o el sistema de de baja velocidad en el can a través del bcm para poder encontrar la falla sí entonces aquí igualmente nos indica que le trajeron un bcm usado y hace lo mismo aquí básicamente nos está indicando bueno no sé si les haya pasado algo similar con onda alguien me puede orientar ya que estado en el taller una semana trabajando en el auto y ya ha pasado por muchos talleres sí pues miren este es básicamente el caso que se presentaba en este caso a amigüe y realmente es un tema bastante interesante y es un caso bastante complejo y es algo que puede llegar a pasar cuando tenemos problemas de redes a veces o la mayor parte de los de los temas son problemas como estos o sea tenemos problemas de comunicación tenemos que analizar varios tipos de en este caso de redes de comunicación y al final básicamente se complica se complica el diagnóstico porque tenemos mucha información por revisar tenemos muchos problemas que se pueden presentar en el vehículo y al final tenemos que estructurar una estrategia que nos lleve a solucionar la parte así que mi gente que les parece el caso que vamos a analizar el día de hoy cuéntenme por el chat indíquenme qué les parece este caso si han tenido algún caso parecido en el tema de redes cuéntenos por favor por el chat de acuerdo se ve un caso bastante interesante en el día de hoy así que vamos a ver qué dice la gente en el chat tanto por facebook por youtube participen comenten nos han tenido experiencias similares que les parece el caso bastante complicado bastante fácil no sé hay cuéntenos cómo está el tema si perfecto vamos a ver vamos a seguir avanzando con el asunto quisiera ver sus respuestas de aquí en el chat vamos a ver voy a quitar un poquito la pantalla este caso bastante interesante y queremos ver cómo cómo se llegó en este caso a gestionar y cómo se solucionó el problema sí así que mi gente escriban interactúen es importante que participen porque eso enriquece la clase y enriquece la sesión del día de hoy así que mi gente por favor participemos déjenme ver por acá entonces vamos a participar vamos a ver qué les parece el caso del día de hoy y luego no sólo vamos a ver el caso luego vamos a ver en este caso el tema de cómo aplicar una estrategia porque no sólo quiero comentarles del caso lo que sucedió cómo se resolvió lo que me interesa en la sesión del día de hoy es apuntalar este caso que estamos viendo con la estrategia de diagnóstico en redes si ustedes van a dar cuenta que vamos a dar un paso más allá hemos hablado en muchas clases de muchas sesiones sobre el tema de redes lo he tratado de ser mucho más fácil y digerible al utilizar las herramientas que están disponibles en el taller el tema del uso de un escáner con comprobación de red el tema del uso de un multímetro que lo vamos a utilizar para hacer mediciones el tema de uso de un osciloscopio vamos a integrar todo eso para poder estructurar una estructura que sea muy muy efectiva al momento de diagnosticar redes de comunicación así que mi gente está extremadamente interesante esta clase esta es la clase del año que no se pueden perder si cuando tengan un problema de red como el que estamos visualizando que estamos viendo ustedes van a tener la capacidad de poder levantar información utilizar los recursos integrar el conocimiento y el uso de herramientas para poder llegar a resolver casos de redes de comunicación complejos como el que se está viendo en este momento así que mi gente vamos a ver no se olviden de compartir por favor compartir en este caso participar en el chat déjenme ver por acá vamos a ver los casos sí déjenme ver por aquí ya creo que comenzaron las respuestas sí aquí nos dicen interesante y complicado así es la verdad es muy interesante el caso complicado excelente mentoría buen caso de diagnóstico no dice eduardo que gusto que gusto que estén por acá vamos a ver por acá por aquí no es incomplicado sí la verdad bastante complicado en el caso en este caso resolver le faltó hacer la prueba en el 6 y el 12 dice sí vamos a ver vamos a ver qué que acontece claro aquí tenemos básicamente la red y eso es lo que vamos a ver más adelante un poquito sí no tenemos problemas en redes es importante ver cómo está la red tengo una red de alta velocidad estamos hablando de redes can si red de alta y red de baja si tenemos el terminal 6 en este caso y el 14 tenemos en este caso el terminal 3 y el 11 pues ya vamos a ver cómo cómo se va estructurando esta estrategia por ejemplo aquí también nos habló el tema del cambio el cambio es básicamente el can de baja velocidad terminales 3 y 11 el terminal de alta velocidad es el can c que en este caso es de 6 y 14 hablando de la ficha del dlc y el 7 es la línea acá entonces miren aquí bastante están integrando muchas cosas y vamos en esta sesión del día de hoy a estructurar claramente pero darle los tips para que ustedes puedan hacer el diagnóstico de una manera efectiva así que mi gente está muy muy interesante el caso está muy interesante la sesión ahí esperemos ojalá se pueda conectar miguel para que nos pueda comentar la experiencia pero vamos a seguir avanzando con la clase del día de hoy sí perfecto dice muy interesante yo no conozco mucho del tema pero me gustaría aprender bolívar bienvenido este es el espacio lo que tratamos de hacer siempre en las sesiones semanales y lógicamente también estos eventos es tratar de explicar lo más claro posible lo más fácil posible una de las cosas que yo siempre digo es el tema de por qué hacerlo difícil si fácil también salen mientras nosotros lo hagamos más sencillo y podamos llegar a la solución del problema realmente eso nos va a permitir acelerar el diagnóstico es reparar mucho más rápido los vehículos entender que si es posible reparar fallas y eso básicamente lo que queremos en este caso en estas transmisiones contribuir sí perfecto por aquí también hay una pregunta en algún tema de inmovilizador entonces hay mi gente si es que pueden ir respondiendo ayudando está bien si vamos a centrarnos en la exposición del caso del día de hoy pero ahí la comunidad siempre está activa para poder ayudar también al resto de participantes por aquí no me ha pasado pero está desde ya muy interesante la clase del día de hoy sí por acá nos indica se ve interesante parece un buen tema de hecho es un tema bastante interesante el tema de redes y es algo que nos complica mucho al momento de hacer un diagnóstico sí falla de alta complejidad y difícil sin conocimientos exactamente Oscar el tema es que el conocimiento en tema de redes y cómo utilizar las herramientas que al final cuando ustedes vean la segunda parte de esta sesión van a darse cuenta que no es cosa del otro mundo es el tema de utilizar el multímetro medir voltajes medir resistencias utilizar el horóscopio y al final se puede llegar a hacer un diagnóstico de redes de una manera más sencilla de acuerdo entonces va a estar muy muy interesante la sesión del día de hoy ahí vamos viendo las respuestas aquí nos inicia por ejemplo este tema siempre quise tocar es una buena manera de comenzar un diagnóstico exactamente Carlos que bueno vamos a ver son complicados estos códigos aquí nos dice marco pero en buenas bueno con buenas herramientas de diagnóstico manuales conocimientos y paciencia se solucionan este tipo de códigos así es exactamente esa es la parte en la cual nosotros vamos a integrar el tema de conocimiento herramientas y al final como dice el marco con paciencia utilizando todos los recursos que están disponibles pero cuando hablamos de redes es el tema de integrar todo información técnica manuales diagramas eléctricos conocimiento de cómo utilizar las herramientas apalancarse en tips o estrategias de diagnóstico para poder levantar información de calidad y al final poder lógicamente resolver la falla en el grupo si acá Ramón nos dice estamos ansiosos por saber la resolución se ve difícil pero no es imposible con la ayuda que usted nos da perfecto Ramón con gusto básicamente como siempre digo nosotros les damos una mano para que ustedes puedan seguir creciendo si y el mérito es ustedes una de las cosas que o una de las cosas que yo siempre me he llevado es que cuando ustedes resuelven fallas hablando específicamente bueno puede ser a la comunidad a la gente de técnicos de los tres pero cuando ustedes llegan a resolver fallas el mérito es de ustedes sí porque ustedes están en este caso evolucionando están creciendo están avanzando y eso es básicamente lo que nos motiva a seguir adelante cada vez para poder llevar ese contenido de calidad que ustedes puedan utilizar ese contenido porque a veces tenemos mucho contenido que está red y no se puede aplicar si el contenido no es aplicable en la práctica realmente se diluye y no funciona para nada sí perfecto vamos a ver por acá perfecto hay más más comentarios que gusto eso es importante para poder seguir avanzando sí dice una falla muy interesante esto está muy bueno desde acá donde más se quiere y se desea ganar experiencia perfecto qué gusto qué gusto con el tema vamos a arrancar y básicamente lo que aconteció y les voy a indicar un poco las imágenes que nos envió en relación a este caso y vamos a ver cómo se resolvió en el caso sí de una manera rápida para que ustedes vean vean un poquito la complejidad del caso y que que al final lo que lo que sucedió pero que el tema es básicamente entender cómo se puede llegar a resolver una falla de este tipo y como en este caso luego apalancar en la estrategia para poder seguir sí perfecto por acá nuestro amigo miguel también nos dice que ya se está conectando déjenme ver aquí estamos haciendo de todo todo lo que también estamos en la transmisión y también en este caso aportando con el tema de las personas que van a contribuir en la sesión del día de sí listo voy a explicarles un poquito el resto el resto o el resto de información en este caso del caso sí ok entonces miren aquí podemos ver a los códigos de avería si esto es básicamente los códigos de avería que se levantaron tenemos un código u 0 1 22 que dice avería en f can el sm psm unidad de módulo de control bc si son algunos algunos temas avería en este caso la unidad de control pcm y acm el código u 1101 u u 0 122 igualmente entre la sm y pcm unidad de control del bca ya vería en este caso igualmente el código repetido hay códigos actuales hay códigos están en este caso almacenados se puede decir o temporario como dice el escáner bueno cada traducción del equipo es un poco distinta y aquí está de una de las partes que me parece súper interesante si aquí está migue ya conectado migue ya te doy el paso para que nos expliques un poquito la resolución del caso ahorita estamos resolviendo o estamos indicando básicamente como la información que tú nos presentaste en el caso si aquí les presento a migue migue es técnico 0 3 es justamente la persona que resolvió el problema de este caso y que gusto migue justo ahorita dice que acabó de llegar el taller se pudo desocupar un poco tarde pero está presente para poder explicar el caso y realmente hacer mucho más enriquecedora la sesión del día de hoy así que migue vamos a estamos justamente presentando mira ahí tenemos esta parte del equipo es interesante miren es un equipo multimarca pero al final muchos equipos como les comenté al inicio están inmigrando y nos están mostrando la topología que es la topología la topología o arquitectura de la red es justamente esto es poder ver cuáles son los módulos que están integrados en el vehículo y a través de un código de colores nos indica cuáles están bien y cuáles están anormales cuáles no están escaneados cuáles no están equipados ustedes pueden ver que esto realmente no es algo nuevo yo recuerdo en el año 2007 cuando estuve trabajando en Chrysler básicamente en Witec ya se implementó el tema de topologías o redes de comunicación directamente en el escáner y es realmente muy muy bueno eso yo siempre digo que para mí fue un antes y un después cuando yo conocí y cuando comencé a trabajar con este tipo de arquitecturas en el equipo de diagnóstico era extremadamente fácil identificar los módulos que tenían fallas identificar cómo estaba la red cuál red en este caso es de seguridad cuál red en este caso es de potencia aquí podemos ver por ejemplo en el código de colores nos dice normal el que está en verde anormal el que está en rojo azul si está escaneando o sé en este caso en blanco no se está escaneando y en gris los que no están equipados o sea hay ciertos módulos también que no trae el vehículo depende del mercado y es realmente algo bastante interesante en este caso poder ver la red y poder comenzar a trabajar con esta información hablamos de topologías o arquitecturas que los equipos están emigrando a hacer aquí podemos ver un poco más en detalle en este caso el tema de la topología ahí podemos ver ya algunos problemas en relación al tema de comunicación entre el BCM el módulo de la caja en este caso entendería que este de aquí puede ser el módulo del motor bueno Miguel nos va a indicar un poco más en detalle el tema y realmente es interesante el tema de cómo se fue desenvolviendo el caso cuál es la información que a priori teníamos en el caso aquí podemos ver los diagramas eléctricos que se utilizaron importantísimo en redes utilizar diagramas para saber cómo está la distribución cómo están las redes ya vamos a ver más adelante un poquito más en detalle esto pero aquí se puede ver los módulos y se puede ver las conexiones que tienen los módulos que ayuda muchísimo para poder llegar a hacer el diagnóstico por acá nos presentó Miguel algunas mediciones que se realizaron en el DDC también vamos a hablar más adelante sobre el tema de mediciones y vamos a entender por qué a veces nos dan esos valores a veces nos dan unos valores que no debemos tener y vamos a entender por qué está aconteciendo eso miren aquí tenemos un valor de 102 ohmios haciendo desconexiones por acá tenemos un valor de 1.2 kilohmios entonces vamos a entender un poquito más adelante por qué son estos valores y por qué se pueden presentar y aquí lógicamente al momento que estábamos analizando el caso encontramos un boletín de servicio un boletín técnico que también lo aplicó Miguel en la resolución del caso y aquí básicamente lo que nos indicaba es que podía haber problemas en la webcam con códigos relacionados con la webcam y este tema de boletines muchas plataformas como Data, Autodata algunas herramientas que se dan ya en funcionamiento en temas de información técnica online básicamente tienen una sección donde hay boletines técnicos y uno puede acceder si está disponible la información y lógicamente validar el síntoma validar los códigos y aplicar la solución que en este caso era una revisión del conector de comunicación o conector de enlace y aquí básicamente lo que decía es revisar normalmente se entra agua por el separante estaba corroído poner grasa dieléctrica y solucionar pero al momento que aplicó Miguel el problema o en este caso aplicó la solución a este conector a este conector, si bien es cierto sí se encontró corroído los terminales pero al final el problema no ha ido por ahí ¿sí? Perfecto Entonces Miguel creo que ya hemos presentado en este caso el caso, la información te agradezco mucho por estar conectado el día de hoy Coméntanos un poquito Miguel ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas en el tema mecánico? ¿Cuánto tiempo llevas en el tema mecánico? para que la comunidad te pueda ubicar Bienvenido No, pues, si ya me había presentado anteriormente no sé si me hayan conocido Soy Miguel Ángel Manríquez soy de México, en Mirapuato Llevo en esto de los carros como unos cuatro años más o menos Empecé con diagnóstico de marcha y alternador y después, pues, quise seguir evolucionando fue donde encontré el curso de Giovanni me ha ayudado bastante en aprender los conceptos que aún no estaban claros en mí y pues ahorita ya estoy con un poquito mejor de nivel gracias a Dios Excelente, excelente Miguel, qué gusto Cuéntanos un poquito de este caso ¿Qué sucedió? Bueno, ya presentamos un poco la información la gente estaba un poco intrigada en la solución del caso y realmente, claro, todos entendemos que con la descripción que hiciste yo puse la captura de pantalla de lo que tú enviaste al grupo con toda la descripción de los problemas que tenía el auto y realmente uno se asusta porque al final veo tantos problemas en todas las redes el tema de desconexión de módulos es válido nos ayuda en el diagnóstico y al final queremos entender un poco cómo se desenvolvió esto cómo en este caso hiciste el análisis cómo llegaste hasta la solución del problema Cuéntanos un poquito Ok, es que el caso que llegó fue que la camioneta en sí en sí se encendía y así había un cambio todo de motor perfecto lo que sucedió es que no prendían las direccionales las puertas corredizas los los limpiaparabrisas no servían los seguros eléctricos todo lo que va relacionado con la beca entonces empecé a hacer el análisis y nos dimos cuenta que el módulo de carrocería estaba fallando lo intervinieron nos trajeron otro módulo de carrocería pero sin éxito entonces entonces también tenía problemas de del CAN de del CAN grande de la PCM y los demás pero ese no era no era el CAN que nos importaba lo que los demás problemas de comunicación que tenía con los demás módulos como la bolsa de aire y eso pues en sí en sí pues también eran problemas pero no lo no para lo que nos lo trajeron este pues revisé el INGE me puse a banquier fue lo que hice saqué el módulo el módulo de carrocería y lo alimenté desde afuera con corrientes y tierra entonces identifiqué cuáles eran los pines de la beca y me pude dar cuenta que estando fuera la beca tenía un un voltaje de 1.5 voltios entonces lo volví a agregar y lo que hice fue desconectar todos los módulos que van a la beca y ahí ya me di cuenta que si llegaba la señal pero conectando cualquier módulo que llegaba a la beca se caía la red fue de modo que nos trajeron otra camioneta INGE igual se cambiaron los módulos de las palancas BCM trasero y la caja de fusibles de adelante que también recibió una comunicación B fue de modo que que ya prendieron las direccionales los tibia parabrisas los seguros eléctricos que la camioneta siguió con varios problemas de comunicación pero obviamente que el cliente solo quería que que sirviera eso y así fue como como conseguimos repararlo estuvo pues tedioso porque tuvimos que desarmar mucho y también el módulo de las llantas de TPM ese hacía que la línea K se cayera y la línea K es como se comunica el BCM o sea que si estuvo bastante enredoso no sé cómo cómo se hizo ese corto tan grande perfecto qué gusto mira y ahí es interesante porque claro al momento que estabas explicando tú el caso ahí entró un análisis muy muy detallado a través entiendo de la lectura del esquema eléctrico de poder entender cuáles son las redes de alta la CAN en este caso C que es de alta velocidad la B CAN que es de media velocidad y también por ahí se integró también el tema de la de la K-Line entonces realmente ahí comenzamos a integrar todo ese conocimiento de poder entender un esquema de poder hacer las mediciones el tema de desconexión de módulos es algo válido porque al final nosotros lo que estamos haciendo es tratando de encontrar en qué sección se está presentando el problema y tratar por descarte de eliminar la sección o los módulos que en este caso se están presentando entonces realmente para mí fue muy gratificante cuando me indicaste que pudiste resolver el problema y el mérito es tuyo si bien siento nosotros pudimos aportar un poquito con el tema de estrategia de conocimiento pero como les digo el mérito es de ustedes una de las cosas que siempre digo es que cuando los estudiantes superan su nivel el mérito es de ustedes y cuando no superan el nivel el problema es del profesor porque el profesor o el mentor no está haciendo bien las cosas así que felicitaciones Miguel por la resolución de este caso realmente un caso bastante complicado vimos varia integración de conocimientos uso de herramientas de equipos y al final si bien es cierto fue un poco largo el proceso pero qué gusto que hayas podido solucionar el tema y hayas podido en este caso como decías facturar por el diagnóstico hacer en este caso la reparación de lo que el cliente quería lógicamente probablemente había que hacer algunas cosas más en la red pero al final se habilitó la parte de direccionales limpia para visos que es importantísimo porque al final es un tema de seguridad y con eso básicamente quedó el cliente satisfecho así que felicitaciones Miguel Miguel ahí por ahí coméntanos un poquito cómo te ha ido en los tiempos de diagnóstico cómo has ido mejorando tus tiempos cuánto te demorabas antes cuánto te demorabas ahora cuéntanos un poquito ese tema pues en esto de redes de comunicación la verdad antes ni siquiera me metía porque no tenía miedo en entrar pero ahorita pues ya un poquito más mejor en las redes de comunicación a veces se me llevó un buen tiempo a veces mediodía a veces menos dependiendo del problema y en problemas simples como sensores o así ya sí metarlo un poquito menos en checar un sensor o en revisar códigos darles coincidencia borrar volver a escanear mis tiempos sí han reducido bastante la verdad y ya no me dedico más a a revisiones de códigos de falla en lugar de reparación perfecto o sea básicamente tu parte de análisis ha evolucionado bastante y partes de ahí no partes del análisis para poder hacer un diagnóstico mucho más ágil y rápido qué gusto qué gusto Miguel te agradezco por estar presente el día de hoy realmente creo que tu testimonio tu caso realmente motiva mucha gente eso es importante nosotros cuando presentamos y agradecemos por la presencia de las personas que nos acompañan a veces en los en vivos es el tema de que a través de esas experiencias la gente se motiva y cambia esa motivación inclusive por compromiso para entender de que llegar a ser diagnósticos en sistemas complejos como redes de comunicación en sistemas tal vez de control o gestión electrónica de motor se puede llegar a ser cuando uno tiene en este caso la integración del conocimiento el uso de herramientas y lógicamente perder el miedo a meter mano en la práctica el perder el miedo es algo que todos tenemos todos cuando vamos a hacer algo nuevo la verdad estamos con miedo a hacer pero como tú lo has explicado claramente realmente el tema es que uno va a perder el miedo va tomando seguridad en lo que está haciendo y al final el resultado es que se pueden resolver fallas tan complejas como la que nos acabas de mencionar no sé si quisieras decir algo a la gente a la gente de técnicos a otros de tus compañeros de técnicos que seguramente te están viendo en el canal y a la gente de la comunidad de AT no pues es que hay que echarle ganas y hay que apoyarnos entre todos para seguir subiendo a nuestro nivel porque esto nunca se acaba siempre hay que seguir aprendiendo perfecto Miguel que gusto y justo estabas presente en la clase de ayer y decías que ya estaba aplicando el tema de diagnóstico avanzado en alternador que gusto que te haya servido la clase del día de ayer también si estuvo muy buena de hecho en eso empecé yo en alternadores y marchas y eso fue como empecé a trabajar en este ambiente de educar perfecto chévere y te invitamos a que bueno ahorita ya vamos a continuar con la sesión del día de hoy pero te invitamos a que te quedes en la clase porque va a estar muy bueno lo que vamos a ver a continuación y el día de mañana también obviamente invitado a la clase de diagnóstico de híbridos eléctricos vamos a dar un pasito más allá de lo que es gestión electrónica redes para ya involucrarnos en lo que es diagnóstico de sistemas híbridos eléctricos mil gracias Miguel bendiciones te agradezco mucho por el tiempo muchas gracias por compartir el día de hoy con tus compañeros de técnicos y con la comunidad de ATT un fuerte abrazo cuídate mucho gracias adiós qué chévere qué tal les pareció la resolución del caso mi gente vieron que es posible la verdad cuando tenemos las herramientas tenemos el conocimiento y le echamos ganas como decía Migue básicamente se pueden dar cosas maravillosas en lo que es diagnóstico así que vamos a continuar con la segunda sesión o la segunda parte de esta clase y vamos a comenzar a estructurar justamente esta estrategia si vamos a ver cómo qué puedo hacer yo cuando tengo un problema de redes vamos a ir canalizando ese espacio para que ustedes realmente puedan entender cómo resolver un problema de red de una manera rápida y efectiva así que mi gente está muy interesante en lo que se viene en la segunda parte de la transmisión de ATT del día déjenme ver por acá y perfecto vamos a arrancar de esta parte de aquí aquí nosotros nos encontramos con el conector OBD2 que es la ficha o el conector donde ingresa el escáner y de aquí parte nuestro diagnóstico de redes si ustedes van a ver que ahí tenemos por en este caso estandarización del protocolo OBD2 básicamente tenemos que cada número de esa ficha está destinada en algunos casos a un protocolo en particular y específico de cada fabricante ¿qué son estos protocolos? estos protocolos básicamente son se podría decir los lenguajes los idiomas con los cuales se comunican diferentes sistemas básicamente la variación está en función de la velocidad que transmite cada uno de los protocolos y al final ustedes van a encontrar por ejemplo si vamos viendo los terminales el terminal 2 ¿sí? es el J1850 que es una nomenclatura que le dieron en este caso a la estandarización del terminal y básicamente es un protocolo que nos permite en este caso comunicar para ciertas marcas se utilizó durante mucho tiempo no es un protocolo de Redcam ¿sí? es un protocolo en este caso estándar para ciertos fabricantes y básicamente comunicado en algunos casos por el terminal 2 en bus positivo y el terminal en este caso 10 por el bus negativo ¿sí? no voy a entrar mucho en detalle en esto porque lo que me interesa en la sesión del día de hoy es ver qué hacer ¿sí? la teoría van a encontrar muchísima teoría en redes sobre redes y todo lo demás pero lo que me interesa que se lleven de esta sesión del día de hoy es cómo hacer un diagnóstico en redes ¿de acuerdo? de ahí nos vamos por los terminales 4 y 5 que son tierra el uno es tierra del vehículo el otro es tierra de señal puede estar el 5 conectado a la computadora en algunos casos a veces sucede esto es una experiencia interesante a veces sucede que cuando se conecta el escáner se prende el auto cuando se desconecta el escáner se apaga el auto ¿sí? entonces ¿qué pasa? que lógicamente este terminal número 5 que dice tierra de señal está haciendo tierra a la computadora en algunos casos no en todos porque en algunos casos la tierra a la 4 y 5 son tierras a chasis hay que tener en cuenta entonces eso se puede validar a través del esquema eléctrico pero en el caso de que el terminal 5 en este caso esté conectado a tierra de la computadora y haya o coincida que tenemos una falla en la tierra de la computadora al momento que conecte el escáner lógicamente se va a prender el motor porque está dando tierra puede suceder eso no es que pase todo el tiempo pero si faltara esa tierra podría llegar a pasar eso ¿sí? otra de las cosas que siempre recomiendo es que siempre verifiquemos los terminales porque los terminales del DLC que son básicamente estos de aquí ustedes pueden ver en el auto y aquí tengo un conector un adaptador básicamente estos terminales cuando se meten las puntas como podemos ver aquí básicamente se agrandan los terminales y pueden hacer falso contacto ¿sí? eso también es algo que pasa muy común entonces como hace falso contacto conecto el equipo de diagnóstico o el escáner se me generan códigos de avería de comunicación y luego cuando desconecto el equipo aparentemente todo vuelve a la normalidad entonces ¿por qué? básicamente tenemos falso contacto en los terminales de comunicación y eso me está generando fallas intermitentes entonces tengo que checar que los terminales estén cerrados que no estén muy abiertos para que hagan un buen contacto ¿sí? son dos recomendaciones importantes en relación en este caso al tema de conexión del escáner en la fincha ahora vamos a centrarnos en los terminales de bus de datos que son mucho más comunes en la actualidad y básicamente vamos a encontrar que el terminal 6 ¿sí? es el CAN HIGH entonces van a ver el terminal 6 del CAN HIGH el terminal 14 ustedes pueden ver aquí es el CAN LOW ¿qué es el CAN HIGH y el CAN LOW? básicamente nos está hablando de la red de comunicación tipo CAN C pero es una red de comunicación CAN C de alta velocidad ¿sí? existe también la configuración del terminal 3 que en este caso aquí bueno he tomado una gráfica un poco antigua pero el terminal 3 y el terminal 11 en este caso pueden estar con el CAN B el CAN B es un CAN de media velocidad a veces se llaman CAN C de alta velocidad CAN C de media velocidad o simplemente en algunos fabricantes ponen CAN B es el de baja velocidad y el CAN C es el de alta velocidad ¿de acuerdo? por la velocidad de transmisión que tiene en este caso el sistema siempre cuando hablamos de CAN tenemos dos en este caso terminales el CAN de H y el L que es el de alta y baja porque básicamente los cables están entrelazados y así funciona un protocolo CAN ¿sí? nos vamos a encontrar con ciertos protocolos por ejemplo como el J1850 que en algunos casos si funciona con el 2 y el 10 en otras marcas solo funciona con el terminal 2 entonces puede ser de un cable o puede ser dos cables respectivamente y nos encontramos con el terminal 7 que en este caso es un protocolo bueno si hablamos de protocolos va a ser un ISO 9141-2 que corresponde a una línea K que es una línea que se utiliza para comunicación con ciertos módulos o en algunos casos comunicación con el equipo de diagnóstico ¿sí? y también puede haber el terminal 15 que no lo he visto mucho en este caso en algunas marcas no sé que se ve con mucha frecuencia pero también es la línea L ¿sí? entonces ahí podemos ver un poco cuáles son los terminales de la red que vamos a centrarnos en el análisis y también en este caso nos vemos con el terminal 16 que siempre va a ser positivo de batería para poder alimentar al equipo de diagnóstico ahora esto no quita que en los terminales que dice sin uso el 1 en este caso bueno el 3 ya lo hablábamos el 11 el 9 el 8 ciertos fabricantes pongan líneas de comunicación específicas para su marca también puede haber ese caso ¿sí? entonces es importante tener en cuenta de que esos terminales sin uso también pueden ser usados dependiendo del tipo de topología o el tipo en este caso de arquitectura que tenga el vehículo ¿de acuerdo? simplemente como introducción aquí parte o aquí partimos del análisis entonces ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? cuando tenemos un problema de redes yo lo que tengo que tener en cuenta es bueno ¿cuáles son los protocolos o cuáles son los pines en la ficha de diagnóstico en el B2 que están activos o están presentes porque no van a estar presentes todos y con eso comenzar a estructurar mi estrategia para saber qué medir y cómo medir y cómo está estructurada esa red de comunicación ¿sí? por acá nos estaban preguntando ¿qué equipo multimarca en este caso muestra la topología? y ahí me parece que yo de los que he visto Autel ya está en este caso trabajando con el tema de topología y no sé el equipo que nos mostró en este caso Miguel ojalá esté conectado a la sesión para que nos indique con qué equipo él trabajó y también le mostró la topología ¿sí? así que ahí sí pueden compartir también responder bienvenidos sus comentarios experiencias porque eso enriquece la sesión del día de hoy ¿sí? entonces miren segundo paso lo que hay que hacer es comenzar a trabajar en el esquema eléctrico ustedes van a encontrar y han encontrado en todas las marcas ¿sí? cuando vemos diagramas eléctricos el diagrama relacionado con el DLC el DLC viene a ser la traducción el Data Link Connector ¿sí? que es básicamente la ficha de OV2 ¿de acuerdo? cuando ustedes ingresan al diagrama del DLC aquí nos encontramos cómo está la distribución en este caso de la red en el auto ¿sí? por eso es importante verificar el diagrama relacionado al DLC porque eso me va a dar una pauta de cuáles son los terminales que están conectados en mi DLC ¿sí? y en este caso cómo está la configuración de la ficha si ustedes se fijan aquí en la ficha la ficha está al revés ¿sí? entonces podemos ver que la ficha está al revés y ahí yo identifico a veces puede ser que esté al revés o esté en este caso en la posición correcta lo que estamos viendo es desde la parte frontal del DLC hay que tener un poco en cuenta ese particular entonces a veces sucede esto y es interesante que lo veamos en este diagrama porque a veces puede ser que la posición de la ficha esté así ¿sí? como normalmente está en el auto ¿sí? es una especie de trapecio no es rectangular totalmente o puede ser que esté invertida así ¿de acuerdo? entonces hay que visualizar claramente cómo está la disposición de la ficha para poder entender el diagrama entonces ahí yo puedo ver el diagrama y me doy cuenta efectivamente que la ficha está al revés ¿sí? en amarillo está el terminal número 6 y en verde el terminal número 14 ¿sí? ok entonces quiere decir que esta red de comunicación de alta velocidad en este vehículo está en el terminal 6 y 14 que es la red CAN-C ahí tenemos el de alta en el 6 el de baja en el 14 y ahí veo que hay una conexión a través de los diferentes módulos tengo en este caso cuadro de instrumentos ABS el EPAS que es la dirección hidráulica el PCM esta configuración arquitectura o topología va a variar en función de los vehículos o la arquitectura del fabricante pero a la final eso es lo que tenemos que analizar ¿cómo están los módulos integrados? porque ahí me voy a dar cuenta si es que mi equipo de diagnóstico no tiene la topología y yo tengo acceso al diagrama que siempre he encontrado diagramas del DLC en la mayor parte bueno casi todos los vehículos entonces al final me doy cuenta de cómo está cuáles son módulos de la red de alta velocidad y cuáles son módulos de la red de baja velocidad ¿sí? ok y aquí viene una parte importante eso es importantísimo cuando ustedes analizan redes de comunicación hay que entender estas configuraciones ¿qué son estas configuraciones? es cómo están conectados los módulos esos círculos que ustedes ven aquí son módulos ¿sí? entonces los módulos pueden tener diferentes tipos de conexiones por ejemplo en rojo yo seleccioné aquí dos tipos de conexiones que son críticas la tipo aro que dice aquí ring y la line que es básicamente la línea ¿sí? este también dice line le saben decir algunos fabricantes del daisy chain que es como una cadena básicamente entonces miren cuando tenemos una configuración de este tipo la que está en rojo cuando se corta la línea en cualquier punto se deja de comunicar con el resto de módulos es una conexión se podría decir en serie ¿sí? vamos a ver más adelante por qué es importante esto porque si yo tengo una configuración o tengo una falla en mi red y mi esquema eléctrico mi configuración está de este tipo cuando yo tengo cortado un cable voy a ver que dependiendo de donde se haya hecho el corte voy a ver que ciertos módulos no se comunican y otros sí entonces es mucho más fácil determinar en donde se abrió el circuito hablando de un circuito abierto ¿no? luego pasamos a ver otras configuraciones mixtas las que están en cuadros naranjas ¿sí? por ejemplo tenemos una que es tipo mesh o maya una que es star o estrella una que es full conexión y una de árbol ¿sí? ¿por qué les digo que son conexiones mixtas? porque si ustedes pueden ver ahí tengo una conexión en serie se podría decir y una conexión en este caso adicional dependiendo de cómo esté la conexión en cada uno de los módulos ¿sí? entonces en algunas circunstancias la conexión cuando está en serie si se abre una línea va a dejar de comunicar el resto de módulos y a veces cuando el problema es de un módulo que está aislado y no está en la parte de serie básicamente solo va a fallar ese módulo en particular ¿sí? y por último tenemos esta comunicación que es muy común en redes de comunicación CAN que es la BUS que es la que está en este caso en cuadro verde ¿sí? esta red BUS tiene la particularidad que está conectado a la red pero cada módulo en este caso es independiente entonces si es que falla uno de los módulos no implica o no perjudica el funcionamiento del resto de la red ¿sí? entonces es una es una condición bastante deseable porque cuando tengo un problema no se va a ver afectado el resto de la red cuando tengo un problema de circuito abierto en esa línea de comunicación ¿sí? perfecto entonces ¿para qué me sirve esto? justamente es para poder entender las mediciones que yo puedo llegar a hacer en una red miren aquí básicamente está un poco más ordenado esa red ¿sí? ya está un poco más ordenado en este gráfico esquemático entonces ahí podemos ver que en la parte o el cable de color negro es la red en este caso de H el cable que está en este caso de color blanco pongámosle es la L ¿sí? tengo un K H y L de alta velocidad ¿por qué? porque básicamente estamos trabajando con los módulos ¿qué requieren alta velocidad? en este caso el PCM que es la computadora de motor el cuadro de instrumentos que en este caso es el Gateway que es la compuerta comunica ambas redes en este caso en el sistema estamos viendo en este momento solo la red de alta velocidad luego vamos a ver la red de baja velocidad ¿y qué más tenemos nosotros aquí tenemos otros módulos que lo vimos en el diagrama anterior el EPAS que es el módulo de control de la dirección electrohidráulica en este caso tenemos el ABS que tiene ABS y también el DSC si es que tiene control de estabilidad en algunos vehículos puede ser que venga el ABS en otros que venga el DSC ya depende del equipamiento que tenga el auto y por último tengo un módulo que se llama Keyless Control Module que es básicamente el módulo de apertura o de llave inteligente apertura sin llave o de llave inteligente que puede estar equipado o no puede ser equipado dependiendo del tipo de B ¿sí? entonces en este auto que estamos haciendo la medición miren el primer paso al momento de hacer un diagnóstico es verificar la resistencia de las redes sea una red de alta velocidad CAN hablamos de una red CAN-C una red CAN-B sea de alta o baja velocidad o media velocidad porque no es baja velocidad es alta o media velocidad siempre vamos a tener módulos que se llaman módulos de terminación o módulos terminales son módulos que tienen resistencias en este caso para poder atenuar los mensajes básicamente el funcionamiento de esas resistencias es que cuando estamos nosotros mandando mensajes mandamos voltajes por esos calambres y al final cuando el mensaje es recibido esas redes absorben ese mensaje para que no se duplique el mensaje en la red también ayuda a estabilizar el tema del funcionamiento de la red para que funcione adecuadamente ¿de acuerdo? estas resistencias normalmente son resistencias de 120 ohmios entonces el primer paso que yo puedo hacer para comenzar a hacer un diagnóstico en redes es verificar a través del DLC ¿sí? directamente en el DLC hago la medición puedo utilizar un CAN-TEXBOX también es una cajita que se pone ahí para tener los pines un poco más accesibles puedo utilizar un conector en este caso de derivación o puedo directamente sobre el DLC hacer las mediciones teniendo en cuenta de no meter las puntas gruesas del multímetro porque se van a hacer más ancho los terminales ¿sí? entonces meto unas puntas delgaditas y hago la medición en este caso en los terminales que corresponden entonces ¿qué vamos a obtener aquí? vamos a tener un valor de resistencia que teóricamente es de 60 ohmios ¿por qué? porque yo tengo dos resistencias de 120 ohmios pero como están conectadas en paralelo cuando hago el cálculo de resistencia en un circuito en paralelo el resultado va a ser 60 ohmios puede ser más o menos entonces aquí nos está dando un valor de 61.6 ohmios que es aceptable y eso me está indicando que lógicamente las resistencias terminales de los módulos están ok están correctas no tienen problemas ¿sí? perfecto ahora aquí yo puedo encontrarme en este caso con un dilema y ahí es una pregunta hacia ustedes ¿cómo harían la verificación de esta resistencia? ¿harían con la batería conectada o con la batería desconectada? ¿qué me dice mi gente? ¿sí? vamos a ver ¿qué harían ustedes? porque ahí es un dilema básicamente al momento de medir resistencia ¿sí? y la pregunta es ¿haríamos la medición con la batería desconectada o con la batería desconectada? a ver vamos a ver mi gente qué responden por ahí ¿sí? perfecto por ahí están incluso ayudando apoyando algunas preguntas que se están dando ¿sí? aquí dice miren el escáner se llama ThinkTool lo consigue acá no sé si estará en otro mercado disponible o sea en México seguro y es un escáner que muestra topología y es muy interesante para poder facilitar el diagnóstico perfecto muchas gracias Miguel por la respuesta ¿sí? perfecto vamos a ver qué me dicen por acá hay respuestas y aquí me dicen desconectada por acá igualmente desconectada perfecto con la batería desconectada muy bien ¿sí? miren es interesante esto porque primero el concepto cuando nosotros hacemos medición de voltaje en este caso de resistencia porque lo que estamos viendo en esta primera fase es resistencia cuando nosotros hacemos verificación de resistencia el multímetro ¿sí? el equipo de medición de resistencia lo que hace es manda una pequeña cantidad de corriente al circuito y dependiendo del tiempo en que se demora en regresar la corriente ¿sí? él determina la cantidad de resistencia que tiene el circuito si tiene poca resistencia ese flujo de corriente va a ser más rápido si tiene alta resistencia ese flujo de corriente se va a demorar un poco más ¿sí? entonces con ese ese tema o ese concepto siempre que yo hago medición en un circuito en este caso tengo que desconectar el circuito o desconectar la alimentación de voltaje ¿de acuerdo? ahora ustedes van a decir bueno pero ¿y qué puede pasar? normalmente si ustedes se fijan cuando estamos trabajando en el auto y por más que nosotros quitemos la llave de encendido ¿sí? como está abierta la puerta normalmente en la red BKAN en la red de baja velocidad no se duerme rápidamente la red de alta velocidad sí se puede dormir cuando hablamos de dormir es que quiere decir que los módulos ya dejaron de comunicar y ya no están transmitiendo datos podría yo entre comillas en una red de alta una red KAN-C apagar el vehículo esperar un tiempo y podría hacer una medición de resistencia porque teóricamente la red se dormiría pero no sabemos ¿sí? no sabemos cómo está la condición no sabemos cómo es la topología no sabemos cómo funciona específicamente ese vehículo si es que es el caso estamos haciendo un vehículo que no dominamos el tema de red y al final podemos en este caso tener energizada la red y podemos hacer una medición de voltaje entonces lo preferible es desconectar el voltaje el terminal de la batería el terminal negativo presionar el pedal de freno durante 45 segundos para que se descarguen el sistema condensadores o la corriente que estén en la red ¿sí? y luego de eso ¿sí? con toda tranquilidad tira los terminales 6, 14, 3, 11 y podrás hacer las mediciones ¿de acuerdo? esto funciona para redes KAN puede ser CKAN o BKAN ¿de acuerdo? perfecto muy bien perfecto entonces ahí nos dicen todos desconectados miren y coincidimos que bueno coincidimos en criterios en este caso la red BKAN no se suele dormir con facilidad inclusive cuando he hecho pruebas yo cuando en este caso dejo el multímetro o el osidoscopio conectado dentro del vehículo cerramos puertas ponemos alarma o bloqueo central de puertas o seguros y la red sigue sigue comunicando sigue comunicando durante un tiempo hasta que generalmente detecte que todo está apagado y luego se duerme entonces ese tiempo básicamente depende de la configuración pero normalmente sucede cuando cerramos el auto y alarmamos el auto ¿de acuerdo? ok mi gente entonces vamos bien vamos bien con el conocimiento como vamos en esta primera parte bueno en esta segunda parte realmente vamos a ver muchas cosas en redes recién estamos iniciando con el tema de resistencia vamos a ver muchas cosas interesantes en el transcurso de esta sesión ¿sí? no se olvide mi gente de compartir importante comparta para que más gente se pueda unir a la transmisión y pueda aprender un poco más porque hoy vamos a ver las claves o los tips de diagnóstico de redes estamos simplemente comenzando con la primera parte ¿de acuerdo? continuamos entonces vamos arrancando vamos continuando con el tema del día de hoy ¿sí? perfecto más gente se está conectando desde Venezuela Guatemala que gusto bienvenidos todos está muy interesante la sesión del día de hoy ¿sí? entonces miren ahí seguimos la verificación eso me está indicando en primera instancia que la resistencia de los módulos están ok perfecto ¿sí? continuamos aquí yo me puedo o puedo hacer un ejercicio ¿sí? y eso sucede a veces cuando tengo algún problema en la red ¿sí? entonces miren aquí yo hice un ejercicio y lo que hice es desconectar el conector del PCM aquí vamos vemos en el círculo rojo estoy desconectando el conector del PCM y cuando yo tengo un módulo de los terminales desconectado lo que me pasa en el DLC o lo que me mide en el DLC es esto 120 ohmios ¿sí? ¿por qué me está midiendo esto? porque al momento que yo deshabilito una resistencia de terminación a través de la desconexión del módulo que no necesariamente solo puede ser por la desconexión del módulo puede ser por un cable abierto un circuito abierto algún tema está pasando en alguno de los cables de la red entonces lo que voy a medir es 120 120 no es un valor admisible ya lo vimos anteriormente si bien es cierto cada resistencia o cada módulo terminal tiene 120 ohmios el valor cuando están conectados en paralelo tiene que ser 60 ohmios ¿sí? cuando yo encuentro un valor de 120 ohmios lo que está sucediendo aquí es dos cosas o el módulo terminal está abierto a la resistencia internamente o tengo un circuito abierto en una parte de la red ¿sí? y esto me ayuda mucho para poder determinar en qué parte del circuito tengo el problema ¿por qué? porque miren si yo hago una desconexión o supongamos que yo tengo desconectado en este caso la red en el PCM ¿sí? y hago la medición en este caso en el DLC al momento que yo hago la medición y me doy cuenta de que el valor está en 120 ohmios ¿sí? y voy a desconectar el módulo en este caso el módulo que yo entendería que tiene problema puede ser el PCM o puede ser el tablero de instrumentos porque aquí solo hay dos módulos para desconectar y al momento que hago la desconexión del módulo y me doy cuenta de que ese valor de 120 ohmios no cambia ¿sí? entonces el problema está en el módulo en este caso que estoy desconectando entonces eso me está indicando que el problema está en esa sección y donde tengo que concentrar mi diagnóstico mi diagnóstico va a ser desde el DLC o la conexión del DLC en la red desde este punto que vemos aquí en el círculo rojo hacia el PCM ¿sí? si es el efecto contrario ahí voy a tener un trayecto más corto en mi diagnóstico porque si yo en este caso tengo mi red y desconecto el tablero de instrumentos y al momento que desconecto el tablero de instrumentos no cambia ese valor de resistencia se mantiene en 120 ohmios quiere decir que el problema está en esa sección del cabrón ¿sí? entonces miren a través de esta desconexión cuando tengo un problema de circuito abierto yo puedo ir desconectando los módulos y por eso decía en el diagnóstico de Miguel que es muy válido el diagnóstico con desconexión de módulos porque me permite ir aislando el problema ¿sí? entonces que yo veo que el valor está en 120 ohmios ¿sí? desconecto un módulo y no hay un cambio en ese valor quiere decir que ese módulo es el que está afectado puede ser el módulo o podría en este caso ser la línea entonces ahí voy a verificar con mi multímetro desconectado el negativo de batería puedo hacer pruebas de continuidad puedo encontrar los conectores de enlace que son conectores a veces que se encuentran en el sistema donde están conectados diferentes partes del cableado desconectar los conectores de enlace ir verificando continuidad para encontrar en qué sección se está presentando el problema ¿sí? entonces miren muy interesante el tema de poder a través del conocimiento de qué medir cómo medir cómo utilizar mi multímetro comenzar a atar estos conocimientos y comenzar a implementar estrategias o técnicas que me permitan en este caso identificar en qué parte está el problema si es que es un circuito abierto específicamente hablando de resistencia terminal ¿sí? ahora lógicamente si es que el módulo está fallando al momento que yo mida directamente en los terminales del módulo puede ser en este caso el PCM o el tablero de instrumentos en esta arquitectura en particular si yo mido directamente sobre el módulo en los terminales correspondientes y no tengo un valor de resistencia de 120 ohm ahí el problema es que internamente se abrió la resistencia y el problema es el módulo si es que voy a medir en el módulo y tengo el valor de 120 el problema es el cableado entonces miren voy construyendo esa estrategia a través de mediciones que en este caso se realizan en largo ¿sí? perfecto continuamos vamos viendo por acá siguiente punto yo puedo entrar en mi diagnóstico y puedo hacer medición de voltaje lógicamente para poder hacer medición de voltaje tengo que tener conectado el negativo de batería tengo que tener en este caso la llave en inición ¿sí? para que el bus en este caso se active puedo encender el vehículo también si es que es necesario y al final lo que voy a hacer es voy a comenzar a determinar valores de voltaje ¿sí? hay que tener en cuenta que cuando hacemos una verificación de voltaje es aconsejable que esté conectada a toda la red ¿sí? que estén conectados a todos los módulos y ahí lo que me voy a dar cuenta es que yo tengo valores de voltaje que me da el multímetro si bien es cierto el valor de voltaje de una red por ejemplo ahorita estamos viendo el valor de voltaje de la red alta el CAN-H al momento que yo lo grafico con el osciloscopio me va a llegar a un valor de 3.5 ¿sí? ese es el valor real pero lógicamente cuando estoy midiendo con el multímetro el multímetro lo que está sacando es un valor promedio y el valor promedio cuando verificamos por ejemplo el tema de la red de CAN-H en este caso en cualquier sistema CAN-C va a estar en el orden de 2.5 a 2.7 voltios aproximadamente ¿sí? en algunas marcas puede ser un poquito más un poquito menos pero ahí tenemos un valor promedio que es lo que nos está midiendo en este caso el multímetro y esto me indica que la red está ok no hay ningún problema en la red ¿sí? vamos a ver qué sucede con la baja miren hago la medición en el terminal en este caso 14 ¿sí? que es el terminal de baja de la CAN-C y aquí me doy cuenta que me está dando un valor de 2.36 ¿sí? cuando nosotros medimos un valor en la red entre 2.3 y 2.4 voltios quiere decir que la red de baja está en perfecto estado ¿sí? esto me está indicando de que los datos están comunicando bien no tengo ningún problema y aquí parte la estrategia a través del multímetro ¿sí? ustedes se van a encontrar con valores distintos estos valores que estamos mostrando fueron medidos en el auto la arquitectura que estamos viendo es la arquitectura del vehículo puede cambiar la arquitectura en función del auto lógicamente esto es un tema que lo tenemos que tener en cuenta a nivel genérico pero los valores básicamente si son una CAN-C van a ser similares no hay mucha diferencia cuando tenemos valores de un buen funcionamiento de la red pero aquí yo me puedo encontrar con algunos escenarios ¿sí? puedo encontrarme que me dé un valor de 0 voltios cuando me dé un valor de 0 voltios en este caso me puede estar indicando de que tengo un cortocircuito negativo midiendo el valor de voltaje ¿cómo se hace la medición? esto también es importante tener en cuenta si ustedes se fijan aquí en la imagen lo que estoy haciendo es la verificación en el terminal por ejemplo en el terminal 14 de la CAN-C de baja la L y ahí básicamente estoy conectando una punta del multímetro en el terminal que quiero medir y la otra punta a tierra o chasis ¿de acuerdo? así es como se mide porque estamos midiendo simplemente alimentación en el terminal y tierra que tengo que poner la última la otra punta del multímetro ¿sí? si tengo un valor a 0 muy probablemente tenga un corto negativo cuando yo tengo un valor de 0 voltios me está indicando que tengo un corto negativo y hay que revisar a ver en qué parte está siendo corto es algo ¿sí? si tengo un valor de 12 voltios o voltaje de batería eso me está indicando de que tengo un corto a positivo en cambio porque es inadmisible que una red en buen estado tenga un valor de voltaje de 12 voltios recuerden que estamos viendo redes de comunicación CAN-C y CAN-B ¿sí? si es que yo tengo un valor de 12 voltios en una red K-Line está bien así funciona una red K-Line funciona entre 0 y 12 voltios pero en este caso estoy verificando una red CAN-C y tengo un valor de voltaje de batería lógicamente está totalmente fuera de RAM ¿sí? ¿qué otro escenario puedo tener? puede ser que yo tenga un valor de 2.45 voltios aproximadamente ¿sí? tanto en la red H y en la red L yo hago la medición en CAN-H y CAN-L como lo hicimos en las imágenes anteriores independientemente me da a dar un valor de 2.45 voltios aproximadamente en las dos eso me está indicando de que tengo un corto entre ambas redes ¿sí? entonces miren mediante los valores que me va a expresar el multímetro yo puedo determinar si tengo un corto negativo un corto positivo y en este caso un corto entre ambas redes de comunicación y si me da un valor de 2.5 a 2.7 en este caso voltios en el CAN-H está ok la red si me da un valor si me da un valor en este caso de 2.3 a 2.5 sumámoslo un poquito más entre 2.3 y 2.5 voltios en el CAN-L eso me indica que la red está funcionando bien como lo mostramos en las imágenes ¿sí? así que miren a través del diagnóstico con el multímetro yo puedo llegar a determinar algún problema que está aconteciendo en este caso en la red ¿sí? pues miren hemos visto dos cosas básicas en relación a la medición de redes que es la medición de redesistencia poder descartar problemas si es que tenemos un circuito abierto determinar a través del voltaje problemas de corto positivo corto negativo corto entre redes y también lógicamente el tema de verificación de valores promedio o aproximados para determinar si la red está ok así que mi gente ¿cómo vamos? cuéntenme ¿cómo vamos con esta primera cuenta de segunda parte del diagnóstico de redes? ¿qué les ha parecido? teníamos un poco en cuenta el tema de verificación de voltajes ¿sí? en relación al tema de redes dice por aquí tengo una pregunta dice cuando mido voltaje en KH en KL siempre busco que la suma de los dos me dé 5 voltios ¿sí? puede llegar a ser ¿sí? normalmente la red estamos viendo que la red en alta tiene un valor de 3.5 y comienza a partir y comienza en este caso a partir de 2.5 me explico cuando nosotros verificamos con el osciloscopio una red en este caso el valor de 2.5 es el valor en el cual comienza la red de alta y sube hasta 3.5 en cambio en la red de baja en este caso el valor comienza en 1.5 y termina en 2.5 entonces sí la suma de las dos podría llegar en este caso a dar ese valor ¿sí? perfecto mi gente ¿cómo vamos hasta el momento? ¿todo bien? ¿se entiende? la sesión del día de hoy hemos avanzado con dos cositas viendo lo mejor que es el análisis de redes como medio de osciloscopio así que por favor coméntenos por el chat ¿cómo está todo? recuerden que la gente en YouTube es importante participar compartir experiencias hacer preguntas porque la gente que está conectada en YouTube vamos a entre el día de ayer el día de hoy el día de mañana vamos a sortear algunos premios por la participación que debemos dar fuerzas a red para que luego ustedes puedan tener biblioteca de videos puedan en este caso tener material mucho más accesible de consulta para poder hacer diagnósticos así que mi gente vamos a ver cómo está la conexión como que nos dice la gente excelente sigamos dice por aquí Marco perfecto Marco muy bien que gusto que esté claro Daniel también dice excelente explicación perfecto entonces vamos 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 bien por acá vamos bien con el tema de el tema de redes se está entendiendo interesante y recién estamos bueno estamos en la mitad todavía nos falta algunos temas adicionales en la red de baja que vamos a ver el cambio y también la parte clave esa es la parte más importante la que vamos a ver a continuación la parte que vamos a ver a continuación es básicamente el diagnóstico o la interpretación de redes a través del osciloscopio pero aterrizado al tema de resolver una falla si en el tema del osciloscopio podemos ver fallas en la forma de la onda podemos determinar interferencias pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si yo logro hacer hablar al módulo yo voy a determinar si el problema es el módulo o el problema es la red entonces va a estar bastante interesante esta parte que vale oro que es el tema de cómo diagnosticar con el osciloscopio el tema de redes perfecto mi gente todos conectados dice todo bien hasta ahora dice me interesa la aplicación del osciloscopio que es lo que se viene que gusto mi gente entonces la gente de ATT la comunidad ATT que está en Facebook puede conectarse a YouTube si quieren darse los premios para que participen en esa red en este caso estén presentes me perdí la clase 1 ¿dónde la puedo ver? Julián la clase va a estar en Facebook va a estar grabado la clase del día de ayer que vimos un poco del tema de diagnóstico avanzado en alternadores sistemas de arranque y carga estuvo bastante bueno lo puedes ver en nuestra página de Facebook y la gente también que está en YouTube también está grabado la sesión del día de ayer en este caso en el canal de YouTube así que muy importante no se pierden las gracias porque están bastante buenas en relación a lo que estamos viendo perfecto muchas gracias estamos ahí todos conectados participando que gusto ok vamos con la siguiente parte ¿sí? hasta aquí todo ok eso lo hemos hablado mucho inclusive bueno hoy quería hacer un tema de simulador pero creo que no me va a dar el tiempo para poder mostrarlo pero a la final hemos hecho muchos ejercicios en relación a este tema de verificación de resistencia verificación de voltajes y es un buen buen arranque la verdad es un buen arranque a veces no tengo siloscopio en el taller puede pasar y el tema de utilizar la medición de voltaje resistencia ayuda ayuda mucho a determinar un problema en red incluso con el con el equipo de diagnóstico usando el equipo puedo apalancarme en eso y puedo llegar a solventar una falla ¿sí? ahora si quiero ir un poquito más allá y comenzar a entender ¿cuál módulo es el que está fallando? porque esa es la parte que nos complica a veces los módulos entran en corto y es verdad ¿sí? a veces puede ser el problema de la red o a veces puede ser el módulo pero aquí la pregunta es ¿qué es? ¿la red o el módulo? ¿sí? para no cambiar módulos en vano en este caso vamos a ver la aplicación de la técnica con el tema de siloscopio ¿sí? y miren lo que vamos a trabajar es lógicamente en los mismos terminales aquí la configuración de conexión cambia un poquito porque lo que tengo que hacer si ustedes se fijan aquí en la imagen estoy en el DLC y lo voy a mostrar en este momento en un segundo ya les ya les comparto aquí en el DLC la dinámica cuando utilizo en este caso el el osciloscopio es básicamente tengo que tener conectado en los dos terminales ¿sí? puntas de prueba ¿sí? porque básicamente el osciloscopio va a tener va a utilizar dos canales para poder sacar la gráfica ¿sí? normalmente la gráfica en una red CAN es una gráfica de espejo con el osciloscopio yo puedo poder ver los voltajes reales del comportamiento de la señal entonces tengo que tener indudablemente intervenido ¿sí? los dos terminales ¿sí? aquí pongo el canal 1 acá pongo el canal 2 y lógicamente la tierra aterrizada en cada uno de los canales y son tierras independientes algunos osciloscopios tienen básicamente el canal común de tierra no importa coloco la tierra común y pongo las dos puntas o los dos canales para poder obtener la medicina ¿sí? perfecto entonces conecto me conecto directamente desde el EC aquí lo que voy a sacar es las gráficas en este caso del osciloscopio y dependiendo de la gama del osciloscopio aquí sí hay que aclarar esto por ejemplo como estamos analizando una red de alta velocidad la red de alta velocidad con osciloscopio de baja gama por ejemplo como el Hante básicamente no nos grafica muy detalladamente la señal que hasta cierto punto si es que yo no quiero yo lo que quiero en este caso es analizar la señal que me está generando el módulo más no ponerme a analizar la gráfica o la forma de la gráfica que también se puede hacer pero miren aquí básicamente si bien es cierto estos equipos están limitados en lo que es el ancho de banda y el número de samples por segundo o muestras por segundo que también se le conoce me va a dictar la gráfica de esta forma porque lógicamente la red CAN C es de alta velocidad entonces el equipo no tiene la capacidad para poder capturar tan rápido los datos pero al final me está mostrando los datos tanto en este caso en el H como en el L y con eso yo puedo interpretar de que el módulo si está comunicándose con la red ahora lógicamente si es que vamos a una gráfica un poco más detallada con un equipo que tenga un mayor ancho de banda mayor número de muestras por segundo la gráfica se va a ver de esta forma vamos a ver una gráfica mucho más en este caso cuadrada con más detalles la velocidad me va a permitir en este caso del equipo tomar todos los detalles y yo pudiera en este caso llegar a hacer un diagnóstico normalmente cuando utilizamos las gráficas se pueden ver defectos en las señales se pueden ver caídas bruscas al momento que se presentan fallas intermitentes que ayuda un poco cuando tenemos este tipo de fallas pero aquí lo que nos interesa en esta parte del diagnóstico se puede llegar a hacer un diagnóstico como les digo con la gráfica viendo las interferencias viendo cómo es la forma viendo las caídas cuando son fallas intermitentes pero aquí lo que nos interesa en este punto es hacer una verificación si es que los módulos están comunicándose o no porque esto es importantísimo al momento que yo conecto el equipo puede ser un equipo de baja gama un osciloscopio como el hunting un picoscopio que es un equipo de alta gama cualquier equipo que ustedes tengan lo que me interesa en este punto es determinar si el módulo se está comunicando a la red puede ser que me dé una señal como esta que a la final no es muy fina en el tema de la calidad de la imagen pero a la final estoy viendo que se está comunicando puede ser esta imagen que es mucho mejor que igualmente me está indicando que el módulo se está comunicando ¿sí? ¿y para qué hacemos esto? porque uno de los problemas o una de las dudas que se nos genera cuando hacemos un diagnóstico de redes es determinar si el problema es la red o el problema es el módulo ¿sí? y aquí podemos hacer este proceso lo que tenemos que hacer es desconectar en este caso el módulo pero aquí hay un problemita porque al momento que yo desconecto el conector del módulo si el módulo no tiene alimentación y tierra desde la batería el módulo no va a funcionar ¿sí? entonces aquí hay dos formas de hacer este proceso la forma en este caso larga y más técnica que es acceder al conector de la PCM si es que es de la PCM o cualquier módulo que en este caso quiera quiera validar utilizar las herramientas de desconectar para sacar pines y lo que tengo que hacer es sacar en este caso los dos pines por ejemplo aquí me dice que es el pin 1AM y el pin 1AL ¿sí? entonces conecto los pines y libero los pines solo los terminales de la red ¿de acuerdo? entonces con eso yo puedo tal vez meter alguna punta de prueba y validar que solo el módulo está comunicándose ¿sí? es un proceso un poquito largo y un poco complejo pero lo que me interesa aquí es si yo tengo dudas de que el PCM está trabajando bien en el tema de datos y lo que tengo que hacer es aislar de la red este módulo porque al momento que están conectados los módulos en la red todos comunican datos entonces yo no voy a poder por ejemplo la prueba que hicimos anteriormente que es esta de aquí de conectar el osciloscopio al DLC yo sí estoy viendo en este caso que están comunicando datos pero al final el tema es que no sé cuál módulo en este caso está generando esa comunicación ¿sí? entonces yo podría desconectar los módulos también puede ser otra técnica interesante dependiendo del tipo de red que yo tenga en esta red por ejemplo si me permite yo puedo en este caso desconectar en este caso los módulos y quedarme solo con el módulo que está comunicando y ver efectivamente si ese módulo está comunicando pero hay otro tipo de redes en las cuales el DLC no está conectado a la red como se puede ver aquí sino está conectado directamente al gateway entonces como está conectado al gateway ahí se me complica la situación porque el scanner no se conecta directamente a la red sino se conecta al gateway ¿sí? entonces si se conecta al gateway lógicamente me va a quedar sin comunicación de datos ahora el otro procedimiento que se suele hacer que es el procedimiento rápido es el tema de cortar los cables aquí se cortan los cables en la red ¿sí? es el proceso rápido les digo porque al momento que yo corto como se puede ver aquí en la imagen corto los cables de la red yo puedo tener energizado el módulo a través del conector los cables que llegan al módulo y aquí me quedan libres estos dos cables para poder poner mi osciloscopio y sacar la silla ¿sí? entonces tengo duda de que ese módulo esté comunicándose lo que tengo que hacer es poner ignición como está cortado la red lógicamente va a haber códigos de red y todo lo demás pero aquí pongo la punta de mi en este caso de mi osciloscopio directamente sobre los cables que acabé de cortar y aquí básicamente lo que va a suceder es que si el módulo está generando comunicación me va a dar la gráfica en este caso de comunicación tanto de H como de H ¿sí? entonces con este proceso ¿qué estoy haciendo? estoy determinando que el módulo no tiene problemas y está comunicándose adecuadamente ¿sí? este procedimiento se podría realizar en cualquiera de los módulos para determinar si efectivamente el módulo se está comunicando a la red ¿sí? entonces miren es un proceso interesante ahora la pregunta que ustedes se van a hacer es bueno ¿y si corto los cables se pueden volver a unir? sí la red de comunicación por más que los cables estén entrelazados se pueden con un buen empalme con un buen aislamiento se pueden volver a unir y se puede en este caso conectar los ordinarios ¿sí? e inclusive cuando hacemos el tema del corte y tenemos dudas de que el problema esté en la red en alguna sección de la red yo lo que puedo hacer es empalmar cables desde el módulo de cables externos lógicamente mando cables externos y los mando directamente al gateway que es el módulo de los instrumentos entonces si yo tuviese un problema en toda la red o en alguna sección de la red que esté en corto tenga algún problema al momento que hago los empalmes directamente del módulo hacia el gateway que es el módulo que en este caso genera la traducción o la interpretación de los datos yo me estoy saltando toda la red de comunicación y estoy llegando directamente al módulo que está gestionando la información así que los códigos del problema se solucionan quiere decir que el problema era un cortocircuito o algún problema que esté presente en la red entonces miren aquí en esta configuración en particular es interesante porque yo si podría llegar sin necesidad de abrir los módulos o cortar los cables podría llegar a determinar algún problema ¿cómo lo hago? simplemente lo que voy a hacer es voy a desconectar los módulos y voy a comenzar a ver la gráfica del osciloscopio para poder ver si está comunicándose el módulo entonces si yo desconecto el resto de módulos y la red me permite en este caso comunicación básicamente el módulo está en buen estado pero aquí puede haber el problema de que tenga algún problema en la red entonces tengo algún problema en la red probablemente esa comunicación se caiga o suceda algo pero eso yo lo voy a poder validar con la medición de voltajes que hicimos anteriormente ¿sí? o el otro procedimiento como les indiqué es básicamente esto abrimos los cables conectamos el osciloscopio y verificamos si ese módulo en particular está transmitiendo y si tiene algún problema de transmisión o está funcionando adecuadamente el módulo y el problema es la red entonces básicamente lo que hago es mando los cables directo al gateway ¿sí? puede ser el BCM puede ser el tablero de instrumentos y con eso básicamente ahí hizo el problema y muy probablemente solucione el problema si es que es el cable ¿sí? entonces con este procedimiento en resumen lo que estamos haciendo estamos validando si el módulo está comunicando quiere decir que el problema es la red si el módulo no se está comunicando quiere decir que el problema es el bobo ¿sí? entonces miren esta estrategia del uso del osciloscopio en redes básicamente lo que estamos haciendo estamos forzando es a que determinar si es que el módulo está comunicando está enviando información lógicamente que no podemos hacerlo con el módulo desconectado porque si yo desconecto el módulo el módulo se queda sin alimentación y tierra y no va a funcionar entonces tengo que encontrar los dos terminales ¿sí? cortarlos es el método más rápido conectar mi osciloscopio si está comunicando el módulo está ok ¿sí? mando los cables directamente al gateway y muy probablemente con esa conexión directa vaya a solucionar el problema y ahí lógicamente me encuentro que el problema está en la red en algún punto de la red tengo algún problema apoyado en la información de resistencia que hicimos anteriormente en el DLC apoyado en la información de verificación de voltaje que hicimos también en el DLC no me puedo dar cuenta de cuál problema está aconteciendo en el película ¿sí? así que es una técnica muy muy necesaria y se puede hacer para cualquier módulo puedo hacer en este caso para el PCM y acá puedo hacerlo para en este caso el cuadro de instrumentos puedo hacerlo para el módulo EPAS que es de la edición en este caso electrohidráulica puedo hacerlo para el ABS puedo hacerlo para el módulo de llaves puedo hacerlo para cualquier módulo lo que tengo que interpretar es cuáles son los terminales ustedes pueden ver aquí básicamente en cada módulo está determinado en el esquema eléctrico cuáles son los terminales donde tengo que intervenir para poder verificar esta comunicación que pueden generar los módulos ¿sí? si tengo una duda de que el ABS no está comunicando o interpreto que el ABS está generando algún problema hago el procedimiento valido que se esté comunicando si no está comunicando el módulo está fallando lógicamente verificando de que tenga alimentación y tierra eso también es muy importante a veces pensamos que los módulos están dañados y no comunican y al final ha sido que un fusil estaba abierto una línea de alimentación ha estado mala una tierra no ha estado aplicada al módulo entonces antes de cambiar a un módulo que no esté comunicando siempre tengo que verificar alimentaciones que pueden ser varias tierras del módulo para ver si está bien alimentado si veo que alimentaciones y tierras del módulo están bien alimentación de ignición alimentación directa de batería tierras varias que pueda tener el módulo si no comunica al momento que hago la prueba con el osciloscopio efectivamente ese módulo está dañado y no está generando la comunicación en la red reemplazo el módulo lo programo y solucionado el problema si el módulo está comunicando en el caso de la ABS por ejemplo que estamos viendo en este momento lo que hago es en estos dos cables que corté tomo los cables directo pongo cables externos directamente del módulo al gateway y si el vehículo soluciona el problema se borran los códigos trabaja todo correcto quiere decir que el problema específicamente estuvo en la red ¿sí? así que mi gente ¿qué tal les ha parecido esta partecita de diagnóstico de módulos con el osciloscopio? ¿sí? ¿qué tal les ha parecido esta seccióncita? creo que es un tema bastante interesante muy útil porque a la final en este proceso no estamos viendo el tema de la señal como les digo si se puede llegar a hacer un análisis mucho más profundo con la señal del osciloscopio lógicamente teniendo un osciloscopio que me permita graficar claramente las señales más que nada las señales rápidas pero de fallas intermitentes pero en este caso es una prueba muy funcional y funciona con cualquier osciloscopio porque al momento que tengo osciloscopio de baja gama o alta gama lo que estoy viendo es que están comunicando si están comunicando perfecto el módulo está trabajando ¿sí? perfecto vamos a ver por acá ¿se puede verificar el estado de una masa con el osciloscopio? normalmente sí cuando nosotros hablamos de masas los valores de masa tienen que estar en el orden de 0 o 0.2 voltios y el osciloscopio te va en este caso a indicar ese rango si tengo un corto negativo o un corto positivo lo voy a poder ver en la gráfica porque básicamente los valores de voltaje se van a elevar o se van a bajar a 0 o se van a elevar a 12 voltios ¿sí? y cuando tengo en este caso un corto entre cables va a quedar estable en este caso la señal en un voltaje de 2.45 voltios aproximadamente ¿sí? perfecto por acá nos viene que han aprendido bastante que gusto Alex y todavía falta un poquito más porque vamos a seguir viendo el tema de red baja ¿sí? red de comunicación becán que es básicamente algo parecido pero cambia un poquito los valores en este caso de medición ¿sí? perfecto aquí nos dicen en el caso del ABS cómo se simularía la comunicación para comprobar con el osciloscopio ¿sí? es básicamente lo mismo Adrián tú identificas los terminales del ABS verificas antes de hacer los cortes de los cables verificar alimentaciones y tierras del ABS hacemos el corte conectamos el osciloscopio y básicamente la gráfica va a ser exactamente parecida a lo que vimos ¿sí? entonces el procedimiento aplica para cualquier módulo que no tenga dudas de que esté funcionando entonces con esta técnica básicamente el resultado va a ser que no van a cambiar módulos en vano yo voy a asesorarme de que el módulo esté comunicando si no está comunicando cambia el módulo si está comunicando mando cables directos y al final muy probablemente resuelva la falla de una manera rápida luego lógicamente habría que verificar el cableado en qué sesión está cortado está dañado o la parte ya pero eso ya es una parte de análisis ya en la sección que se encuentra el problema pero al final ya tengo mi diagnóstico y el final o el resto es como digo carpintería ya es básicamente buscar en el cableado ver en qué sección está dañado y arreglar básicamente la paz ¿sí? perfecto muy interesante la información lo dice Ramón excelente por acá Marco Vinicio 100% las dudas aclaradas que gusto aquí Martín nos hace una pregunta interesante dice ingeniero disculpe cómo se le pone o se configura el osciloscopio para ver las gráficas ¿sí? normalmente miren a veces la gente se complica mucho en el tema del osciloscopio y la verdad es que no hay que complicarse mucho ¿sí? nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el osciloscopio nos tiene que mostrar la gráfica de la forma que nosotros veamos mejor ¿sí? pero normalmente cuando ajustamos el tiempo por ejemplo en lo que son redes de comunicación que son señales rápidas una sugerencia es utilizar un valor de 10 milisegundos pero como te digo solo valores diferenciales y el tema de voltaje en este caso puedes poner un valor de 5 o 10 voltios normalmente cuando configuramos el osciloscopio configuramos voltaje y tiempo ¿sí? entonces puedes poner un valor de 10 voltios por división en este caso para que se vea bien la gráfica 5 voltios funciona mucho mejor y el tema de en este caso tiempo 10 milisegundos ahí te va a comenzar a graficar la señal pero como les digo no se estresen con eso ustedes al momento que configuren esos osciloscopios van variando el voltaje van variando en este caso el tiempo y lo importante es que se vea bien la gráfica cuando ustedes ya lleguen a graficar bien la gráfica van a poder entender cómo se está comportando la señal ¿sí? pero en este caso que estamos viendo no nos interesa mucho ajustar los parámetros en exceso porque lo que queremos es que hay esa señal de alta y baja que es una señal de espejo ¿sí? entonces ahí me está indicando que está funcionando la red y básicamente el módulo está comunicando ¿de acuerdo? perfecto muy buena pregunta por acá igualmente valiosa información buen tip Inge dice eso de verificar la comunicación exactamente ¿sí? a ver aquí nos dice aquí hay una pregunta interesante y ahora vamos a ver un poquito más adelante dice ¿cuántos hombros tienen que tener los módulos secundarios? ¿sí? el gateway yo yo normalmente el gateway que normalmente es del BCM en unas marcas como Cryer se llama TIPM que es un módulo que es la caja de fusibles que generaba esa función de gateway a veces tenemos BCM delantero BCM posterior en los vehículos actuales o el tablero de instrumentos también en algunas marcas o vehículos un poco más antiguos también se presenta como BCM y si es que es un en este caso un gateway normalmente el gateway va a tener una resistencia de 120 ohms porque es el módulo es uno de los módulos principales que siempre tiene resistencias terminales en este caso en el B ¿sí? perfecto por acá Antonio todo excelente dice por acá igualmente excelente dice de taller mecánico drive perfecto Patricio técnico de los tres de las primeras generaciones Patricio que gusto saludos espectacular clase profesor y nuevamente vemos la importancia del uso del osciloscopio para poder realizar diagnósticos más certeros y rápidos así es el osciloscopio nos ha ayudado mucho y en esta clase ustedes se llevan un tip muy interesante que es evaluar si el problema es el módulo o el problema es largo ¿sí? aquí nos dice Ramiro dice ingeniero necesariamente hay que hacer el corte o se puede hacer con agujas la verdad es que lo que queremos hacer Ramiro aquí cuando estamos validando el tema del módulo y la comunicación del módulo es que queremos determinar si ese módulo se está comunicando si tú pones puntas en este caso en el cableado en cualquier parte de la red en los terminales del módulo en la red el problema es que el módulo está conectado con toda la red ahora si es que la red en este caso no tiene un gateway y tienes conexión directa a través del DLC como pudimos ver en la gráfica probablemente no tengas que hacer corte simplemente desconectas todos los módulos y dejas conectado el módulo que quieres analizar y verificas en el DLC directamente ahí es fácil pero en el caso de que tengas un gateway y el DLC se conecta al gateway y no se conecta directamente a la red ahí sí básicamente al momento que tú desconectas los módulos siempre va a estar conectado al gateway para poder conectar el DLC entonces va a haber comunicación entre el módulo en cualquier módulo que estás viendo por poner un ejemplo el ABS y el gateway y siempre va a haber datos entre los dos entonces yo no sé cuál está transmitiendo si está transmitiendo el gateway o está transmitiendo el ABS por poner un ejemplo entonces ahí sí toca en este caso echar un corte a los cables para poder hacer la medición o la otra no creo que había otra tal vez sacar los terminales del gateway y hacer la medición pero ese es un proceso un poquito más largo de este entonces a veces sí nos toca hacer esto por eso es importante analizar el esquema eléctrico para ver cómo está la red si el DLC está conectado directamente a la red no hay problema desconectamos todos los módulos y hacemos la medición directamente al DLC porque al momento que yo desconecto todos los módulos me quedo solo con el módulo que estoy verificando por ejemplo el PCM y verifico si comunico o no pero también ahí puede haber el problema ya que si no tengo comunicación en el DLC puede ser el problema que sea la red algo está pasando en el cableado en toda la red y también puede desviar el diagnóstico cuando yo hago el corte directamente en la salida de los terminales de módulo claro que no va a ser el corte cerquita del conector porque luego no va a poder unir tengo que desentaipar habilitar el cableado y hacer un corte con una distancia para poder luego unir los cables porque si hago el corte muy pegadito al conector luego no va a poder unir no va a haber forma de que pueda soldar si tengo que darle un espacio para poder hacerle el procedimiento pero si es que hago el corte ahí directamente yo estoy verificando a la salida del módulo si está emitiendo donde está emitiendo voltaje la señal en este caso en el osciloscopio y al final mi diagnóstico es mucho más rápido ¿sí? aquí nos dice Ricardo ¿cómo podría verificar si la comunicación es la correcta? si el lenguaje binario es el correcto ese es un tema un poquito más avanzado el tema es que si hay ciertos osciloscopios que hacen decodificación del código binario porque al final esas señales que ustedes ven cuadrada es un código binario es básicamente una señal baja un uno y un cero ¿sí? yo puedo llegar a hacer una decodificación del mensaje pero la verdad es que tendría que tener algo con que compararlo tal vez con un vehículo información de un vehículo en este caso en buen estado comparación al vehículo que tiene falla para poder validar esa decodificación porque al final ese mensaje tiene cierta información entonces normalmente en los procesos de diagnóstico regulares no hay un diagnóstico por medio de decodificación de código binario ¿sí? tal vez haciendo un estudio comparativo entre un vehículo que no tiene falla o un vehículo que tiene falla adentrarnos un poco más en entender cómo está la configuración de ese data frame o ese código binario probablemente sí probablemente sí podamos más avanzada llegar a hacer un diagnóstico con ese tema ¿sí? pero yo creo que con las herramientas que estamos viendo y que son herramientas que están a disposición de los talleres multímetro osciloscopio equipo diagnóstico con la comprobación de red más la interpretación de los esquemas eléctricos y análisis de la arquitectura o topología de la red créeme que vamos a poder llegar a hacer un diagnóstico en servicio ¿sí? pero si te interesa el tema hay que profusión un poco más es un tema que como te digo no es muy común en servicio pero sí sí se puede hacer validando el tema de código binario y haciendo un diagnóstico comparativo más que nada ¿sí? ¿qué códigos tenemos normalmente cuando se presentan el tema de red cam? códigos U códigos U están relacionados con problemas de redes en términos generales ¿sí? ¿me podría explicar el procedimiento de cómo identificar cuál módulo está dando el problema sin cortar los cables? ¿sí? aquí nuestro amigo Jorge vamos a poner la presentación ¿sí? todavía falta mi gente esta sesión está un poquito más extensas pero son temas muy muy interesantes que les van a servir mucho ¿sí? vamos a ver acá aquí estamos ¿sí? entonces miren ¿cómo yo puedo hacer la verificación sin cortar cables? cuando tengo una configuración como esta ¿sí? fíjense aquí tengo el instrument cluster que es el tablero de instrumentos que es el gateway porque ya van a ver más adelante que este es el gateway ¿sí? cuando no tengo la conexión del DLC directamente a la red esta es una red de alta velocidad van a ver que en la red de baja velocidad también el DLC está conectado a la red de baja velocidad no pasa por el gateway ¿sí? cuando ustedes tienen una conexión del DLC directamente al gateway solo tengo la conexión del DLC al gateway o al módulo al BCM TPM o el tablero de instrumentos y básicamente ese es el que se encarga de conectar con el scanner pero cuando tengo esta configuración que estamos viendo aquí que el scanner tiene libertad para poder comunicarse a la red con cualquier módulo directo ¿sí? entonces aquí yo puedo hacer un procedimiento sin cortar cables ¿por qué? porque si yo quiero determinar cuál módulo está fallando lo que hago es por ejemplo probemos el PCM desconecto el EPAS desconecto el ABS desconecto el KALES ¿sí? desconecto el instrument cluster y básicamente pongo un inicio y verifico la comunicación que pueda llegar al DLC ahora ¿cuál es el problema? el problema es que si yo tuviese un problema en la red ¿sí? el módulo no va a llegar la información desde el módulo hacia el DLC entonces ese es el problema que me podría encontrar cuando yo hago el corte en este caso como se indica acá ¿qué estoy haciendo? estoy aislando el módulo de la red ¿sí? conecto directamente mi osciloscopio aquí y lo que voy a hacer es voy a evaluar la comunicación directamente del módulo ¿sí? si es que el módulo está en este caso transmitiendo eso quiere decir que todo está funcionando bien ahora yo podría hacer la verificación en el DRC antes de cortar cables y si el módulo está comunicándose perfecto no corto no corto los cables de ese módulo entonces en esta configuración yo podría comenzar a hacer una evaluación por descarte mido señal en el DRC desconecto los módulos si el módulo en este caso transmite ese módulo no tiene problemas y voy al siguiente módulo si en el EPAS por ejemplo no transmite aquí me queda la duda si el problema es la red o el problema es el módulo entonces ahí voy corto los cables hago la medición directamente del módulo y determino si el problema es el módulo o el problema es la red ¿sí? perfecto ok muy bien que bueno que bueno que les esté gustando la clase del día de hoy aquí nuestro amigo Daniel dice no tengo siloscopio pero como saber si la gráfica está bien normalmente las gráficas cuando gráficas deben estar muy uniformes deben estar cuadraditas dependiendo de la calidad del equipo a veces va a tener más o menos destrucciones pero cuando hay una falla intermitente en la red o tienes un problema de caída de voltaje se puede ver claramente que está transmitiendo y hay caídas a cero hay picos hay zonas en las cuales se ve mucho ruido en este caso en la señal y eso te permite identificar algún problema en este caso en la red como cualquier gráfica de osciloscopio vemos que la gráfica tiene mucho ruido tiene caídas de voltaje intermitentes o problemas entonces ahí se puede graficar o ver con mayor en este caso claridad la falla que está presentando ¿sí? perfecto déjeme ver hay muchas muchas preguntas vamos a tratar de resolver la mayor de preguntas posible ¿sí? aquí Martín déjeme ver voy a quitar un poquito la presentación muchas gracias ingeniero agradezco muchísimo la atención saludos desde Acapulco Guerrero México perfecto vamos a ver por acá excelente clase los módulos secundarios dígase los que nos llevan 120 ohmios esta es una buena pregunta Junior y los módulos que no son principales ya lo vamos a ver más adelante pero te adelanto un poco la respuesta existen módulos secundarios que están incluidos en la red que pueden tener resistencias sí, es cierto esto normalmente pasaba en vehículos un poco más antiguos del 2009 para abajo muchos módulos tenían resistencias adicionales que variaban un poquito la resistencia de 60 ohmios mientras más módulos tenía con resistencia y iba bajando ese valor de resistencia en la red si existía esa configuración la vamos a ver un poquito más adelante normalmente iban en el orden de 2.8 kilo ohmios hasta 43 kilo ohmios más o menos eran los valores de resistencia que tenían esos módulos y también por eso es que a veces cuando desconectamos módulos o los módulos terminales y yo mido el DLC me encuentro con valores en kilo ohmios y es porque justamente esos módulos tienen valores de resistencia pero eso sucedía mucho en vehículos mucho más antiguos pasaba eso perfecto aquí dicen se podría se podría banquear el módulo y verificar la red si si Ramiro y es una buena alternativa en el caso de que yo no quiera cortar cables si que es banquear el módulo es sacar el módulo en el diagrama eléctrico determinar cuáles son alimentaciones cuáles son tierras de ignición de contacto y ubicar las líneas de comunicación entonces yo doy alimentación al módulo y en este caso puedo generar esa señal pero hay que tener en cuenta que en algunos casos para que por ejemplo un PCM funcione yo necesito el módulo del inmovilizador y claro y el tema de la llave y ahí se puede complicar un poco más ese tema de banqueo pero si se podría en este caso llegar a cero a ver déjenme ver por acá aquí Joaquín nos dice bueno aquí una experiencia no sé si tiene una experiencia o pregunta dice me pasó algo raro llegó un Golf GTI 2014 le cambiaron la batería el módulo que controla el ABS y la cámara de reversa perdieron conexión se trató de borrar los códigos pero no dejó mandó varios códigos de falla que se comenta y que no hay conexión entre los módulos fusible y redes también perfecto ahí Joaquín lo que podrías aplicar es justamente lo que estamos viendo en esta sesión verificar a ver si esos módulos están transmitiendo verificar voltajes verificar resistencia seguramente te va a ayudar muchísimo en ese diagnóstico perfecto mi gente entonces creo que nos pusimos aquí un poquito en las preguntas que es importante también responder las preguntas y continuamos continuamos porque eso todavía tenemos un poquito más para poderles mostrar el día de hoy perfecto espero que haya quedado bien claro este tema del uso de los hiloscopios miren aquí podemos ver una configuración de esta topología y el panel de instrumentos si ustedes pueden ver se comunica con la red de alta velocidad y con la red de mediana velocidad entonces en este caso este es el gateway la ventaja de esta red es que la comunicación del escáner no va por el papel de instrumentos que era el gateway sino va directamente a cada una de las redes como acabamos de ver en la red de alta ahora nos vamos a centrar en el funcionamiento de la red de baja si ustedes vieron hace un momento vimos que la red de alta velocidad comprendía en esta arquitectura topología el PCM el ABS bueno puede incluir el TPMS también y el EPAS pero en la red de baja velocidad básicamente está el módulo del AIBAC el SAS también se le conoce como SAS o SRS el PJB que es básicamente un módulo que también le conocen en algunas marcas como módulo YEN o genérico o el famoso BCM y por acá abajo también está el radio ¿sí? entonces vamos a ver puede también entrar el aire acondicionado básicamente son módulos que trabajan en la red de baja velocidad en términos generales en esta arquitectura en otras arquitecturas puede haber más módulos integrados dependiendo del del equipamiento que tenga la ¿sí? ok entonces aquí nos centramos miren vamos al esquema eléctrico y aquí me encuentro en cambio con la red de media velocidad o en algunos casos también llamado la BK ¿sí? y aquí es como que está medio medio feo el diagrama porque aquí yo veo comunicación entre el PJB que es el BCM o el módulo que controla todo lo que es carrocería el DLC conexión directa ¿sí? y aquí me encuentro con varios módulos en este caso aquí me dice el centro de información o exhibición que es básicamente el display tengo el módulo del aire acondicionado módulo de control SAS que es el sistema de AIVAG o CSRS el audio y el cuadro de instrumentos que es el gateway ¿sí? entonces ahí puedo ver la integración en este caso de esa red ¿sí? terminales de medición como es una red de CAN o una red de media velocidad terminal 11 y terminal 3 terminal 3 el L terminal 11 perdón terminal 3 el H y el terminal 11 en este caso el L ¿sí? ok lo vamos a transmitir o lo vamos a traducir un poquito más algo más entendible ¿sí? entonces miren esta configuración no es muy distinta a la anterior la única diferencia es una configuración de bus CAN ¿sí? de bus de datos y aquí podemos ver fácil y entendible por ejemplo tengo el instrument cluster que es básicamente el gateway en esta configuración que tiene la resistencia terminal para esta red tengo el PJB que es el otro módulo que tiene la resistencia terminal y aquí me encuentro con los módulos como el DLC bueno el DLC desde el escáner el audio que están conectados por esta configuración de bus ¿no? pero aquí se puede ver un poco más entendible cómo está esta configuración del climatizador automático el SAS que es el módulo del airbag y el centro de información o el display de información ¿sí? aquí parece que es una configuración de estrella ustedes ven aquí podemos ver que desde este punto este nodo salen los datos del CAN H y también del CAN L a esos módulos pero lo que hay que tener en cuenta aquí que no es una configuración en estrella porque cuando tenemos una configuración en estrella el módulo envía o se conecta con el resto de módulos aquí no estamos viendo eso aquí se está conectando a la red simplemente la diferencia es que este punto de conexión deriva en este caso la conexión de red a los módulos entonces básicamente si se cae un módulo la red no se ve perjudicada porque no es una configuración en cadena en línea en este caso de anillo simplemente es una disposición que se conectó a un punto específico en este caso en cada uno de los módulos ¿de acuerdo? perfecto vamos a hacer el diagnóstico entonces ¿qué tengo que hacer? en mi diagnóstico arranco y lo que voy a hacer es voy a ubicar en el DBC los terminales en este caso 3 y 11 hago la medición y aquí también me tiene que dar un valor de 60.8 obvios ¿sí? bueno 60 obvios aquí me da 60.8 porque puede ser más menos puede dar 60.8 60.61 puede dar 58 59 es más menos pero ese es el valor aproximado que me da si yo tuviese un valor de 120 quiere decir que está abierto alguno de los de los módulos terminales como lo vimos anteriormente ¿sí? entonces el proceso de diagnóstico es similar lo que quiero que se den cuenta con esta esta parte es que el proceso de diagnóstico sea una red CAN-C o una red CAN-B es bastante parecido ¿sí? no hay mucha diferencia si yo domino el diagnóstico de una red CAN puede ser CAN-B CAN-C el proceso es exactamente el mismo ¿sí? perfecto vamos con el siguiente y esta es una de las preguntas que nos hicieron hace un momento ¿sí? y es muy interesante miren del 2009 para abajo muchas arquitecturas tenían si ustedes pueden ver aquí en esta arquitectura estamos midiendo con el multímetro 58 ohmios que es el valor que debe dar la resistencia en la red resistencia terminales en la red tenemos el módulo bueno en este caso está el módulo WING el módulo PCM que son los módulos que tienen en este caso los valores de resistencia terminales el TIPM miren aquí está el gateway pero aquí el gateway no tiene la resistencia terminal sino lo tiene otro módulo que se llama WING que es un módulo para el arranque módulo de las que recibe las señales del inmovilizador y las llaves pero bueno aquí vemos que el PCM y el WING tienen 120 ohmios ¿no es cierto? que es lo que ya vimos anteriormente y así funciona porque es una red de comunicación pero me encuentro con dos módulos el ABS y el TSM que tienen una resistencia de 3.3 kilo ohmios entonces muy probablemente si yo desconecto el WING y desconecto el PCM al momento que mida en este caso con mi multímetro o directamente mida los módulos me voy a encontrar con un valor distinto a lo que se espera cuando está conectado todo no pasa nada pero al momento que se desconectan los módulos podría cambiar ese valor de resistencia y ahí lo que yo tengo que entender es que en esa configuración de red tengo ciertos módulos secundarios que tienen una resistencia propia ¿sí? esa resistencia propia de una resistencia que tenía el módulo para poder en el TransAver para poder recibir en este caso los datos de comunicación de la red esto se dejó de utilizar a partir del año 2009 y muy probablemente en la mayor parte de los vehículos actuales ya no se encuentre estos valores de resistencia en los módulos ¿sí? ahora es posible determinar esto ¿cuáles módulos tienen resistencia secundaria? ¿cuáles módulos secundarios tienen resistencia? la verdad es no ¿sí? no se puede ver esto no está en los esquemas no está en los diagramas simplemente la única forma de hacerlo sería midiendo si es que tengo un valor de resistencia pero a veces si me encuentro un valor de resistencia no me puedo asustar o no debería asustarme porque puede ser que sea un módulo secundario que tiene un valor de resistencia para el funcionamiento propio del módulo en la red de comunicación ¿sí? hay que hacer esa aclaración en relación a este tema muy interesante hay que tenerlo en cuenta pero a la final si ustedes ven cuando hago la medición de la red prácticamente estoy teniendo valores de 58 59 más o menos al valor de 60 años que yo debería tener en el circuito como funciona normalmente ¿sí? así que no hay ningún ningún problema ¿ok? vamos a diagnóstico mediante voltaje ubico el terminal en este caso el terminal 3 ¿sí? que es el terminal de bueno en este caso el terminal de 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 hk ¿sí? hk en este vk o en este k de media velocidad recuerden que ya ya pasamos el k de alta velocidad estamos en el k de media velocidad ¿sí? y el valor que me está dando es un valor de 2.6 voltios este valor de 2.6 voltios es admisible porque yo debería tener un valor entre 2.5 y 2.6 en el terminal número 3 que es el valor de h de este vk o k de media velocidad entonces estamos estamos bien ¿sí? perfecto me voy al otro dato me voy al valor de en este caso el k l en este vk o k de media velocidad y el valor me está dando en este caso en un rango de 2.49 voltios ¿sí? entonces ahí puede estar sí puede estar en este caso estar bien puede estar en un rango de 2.3 hasta unos 2.4 2.5 voltios en esa línea ¿de acuerdo? entonces miren estoy haciendo mi diagnóstico lo mismo si tengo un corto negativo va a tener un valor de 0 voltios en uno de los cables si tengo un corto positivo 12 voltios si tengo un corto entre ambas redes un valor de 2.45 voltios aproximada ¿sí? yo con mi valor de voltaje hago un diagnóstico previo y determino en este caso una falla en el sistema simplemente midiendo resistencia si quieres dar un problema de falla de módulos terminales o con voltajes para poder determinar el tema en este caso en el DLC ¿no? listo y vamos al siguiente paso medir el tema de la señal ¿sí? yo puedo irme a medir la señal en este caso directamente en el DLC y el procedimiento es el mismo miren ¿cuál es la ventaja? que como es una red de media velocidad ¿sí? un osciloscopio de baja gama sí me puede hacer la medición ¿sí? yo puedo básicamente estamos hablando de velocidades bajas entonces ya el equipo dentro de su número de muestras por segundo y su ancho de banda sí me puede en este caso ya graficar de una forma mejor miren ahí la gráfica está bastante bien ese es un jante y al final puedo determinar la señal puedo determinar si está transmitiendo y el proceso de diagnóstico básicamente si yo quisiera o tuviese algún problema de un módulo que comunica es exactamente el mismo que vimos anteriormente ¿sí? puedo hacer desconexión de módulos en este caso si ustedes se dan cuenta aquí el DLC tiene conexión directa a la red no pasa por el instrument cluster o el gateway o BCM sino va directamente a la red y al final yo puedo hacer desconexión de módulos siempre y cuando el módulo la red no tenga problemas entonces por ejemplo si quiero evaluar el funcionamiento no sé del climatizador automático desconecto el tablero de instrumentos desconecto el BCM el PJB que les llaman aquí desconecto en este caso el SAS la información de display el radio y me quedo solo con el DLC y el climatizador ¿sí? si es que el DLC me llega la señal como estamos viendo en la gráfica perfecto quiere decir que este módulo está ok voy al siguiente desconecto este conecto otro módulo ¿sí? y voy probando el módulo que no me transmita señal ese puede tener un problema puede ser que el problema esté en este caso en el cableado en la red o en el módulo entonces ahí puedo cortar cables y determinar si es que el módulo está transmitiendo si el módulo transmite hago puente directo de esos cables directamente a la red puede ser al DLC como está conectado aquí y al final si el problema se soluciona perfectamente ese módulo tiene un problema de cableado o si es que no transmite no se genera una gráfica como la que vemos el módulo en este caso está con falla ¿sí? pues miren aquí yo hago un diagnóstico determino cuál módulo está fallando y con eso salgo de dudas si es que el problema es el módulo o el problema es la red pero la información previa que vimos resistencia voltaje me da una pauta de dónde puede estar el problema confirmo con el osciloscopio y al final llego a determinar con exactitud cuál es el problema y si llego a puentear inclusive podría solucionar el problema recuerden que los cables de red cam son entrelazados ese entrelazado ayuda en este caso a las interferencias de radiofrecuencia y no se pueden mandar los cables sin entrelazar entonces siempre hay que probar pero luego hay que verificar en qué sección está el problema para poder solucionar ¿sí? perfecto ok mi gente ¿qué les ha parecido la sesión del día de hoy? cosas interesantes hemos básicamente visto todo lo relacionado con tips estrategias sobre el tema de redes de comunicación práctico tips claves para poder hacer soluciones y dar respuesta al tema de fallas en redes ¿sí? mi gente el día de mañana tenemos una clase muy buena hemos estado en semana de capacitación vamos a tener diagnóstico de redes bueno diagnóstico me quedé con el tema de redes diagnóstico en este caso de vehículos híbrido eléctricos y ahí también vamos a topar un poquito el tema de redes para poder entender arquitecturas topologías y va a estar muy buena la clase del día de mañana si recuerden que vamos a dar premios a la gente que está conectada en YouTube de la comunidad que participe interactúe cuenta experiencias mañana veremos al final de la sesión del día de mañana el tema de premios en relación a su participación específicamente en la red de YouTube queremos darle fuerza e impulso para tener más contenido en material específicamente en esa red ¿sí? Perfecto vamos a ver por acá déjenme ver aquí vamos a ver algunas preguntas adicionales para cerrar la sesión estamos un poquito pasados de tiempo déjenme ver aquí dice nuestro amigo Junior dice cuando el tablero de instrumentos está es también el BCM y hay una una falta de comunicación ¿cómo nos damos cuenta de las mediciones? ¿sí? el tema es que tenemos que entender y es una pregunta interesante el tema de hacer las mediciones en el lado de baja y en el lado de alta en este caso del tablero de instrumentos ¿sí? entonces a veces claro cuando tengo yo la conexión con el DLC directamente al gateway yo puedo darme cuenta de si es que desconecto un lado de la red en este caso el lado de baja o el lado de alta yo me doy cuenta de que está comunicando con esa red pero en este caso cuando tengo conexión directa del DLC como lo vimos y el DLC tiene una función simplemente de comunicación entre redes tengo que verificar con el celoscopio si está transmitiendo en el lado de baja o está transmitiendo en el lado de alta ¿sí? perfecto vamos a ver por acá aquí dice cuál es en este caso la explicación para que nos dé un valor de 2.49 normalmente puede llegar a un valor de 2.4 2.45 a veces en algunos casos podría llegar a un 2.5 ¿sí? puede ser que que llegue a un valor en este caso en ese rato vamos a ver por acá por aquí nos dice Ramón dice no se olvide de indicarnos cuáles son los escáneres a ver no se olvide de indicarnos cuáles son los escáneres que grafican los módulos que están funcionando en mal estado o que no funcionan básicamente yo he visto mucho en Autel Autel está en este caso trabajando con ese tema de topologías y nuestro amigo también Migue también lo escribió hace un momento creo que era un escáner como Think o algo así ahí lo escribieron en el grupo era un escáner que se llamaba déjenme ver por acá si lo tengo déjenme ver si es que lo tengo el nombre ahí lo pusieron en este caso esa marca y de hecho hay que verificar más es ThinkTool así se llama ThinkTool es el escáner que también lo probó Migue en relación a ese tema déjenme ver por aquí bueno aquí me salté algunas algunas preguntas quisiera ya cerrar la sesión con las últimas preguntas y esperarles lógicamente el día de mañana que vamos a tener igualmente una clase adicional déjenme ver por acá muy bien muy bien por acá igualmente agradecido bendiciones llegué tarde pero veré la clase si la clase va a estar grabada en Facebook y en YouTube así que sin problema ¿sí? perfecto aquí nos dicen que han despejado muchas dudas ese era el objetivo de la sesión que gusto ¿qué pasa si el gateway está dañado? si el gateway está dañado se pueden generar complicaciones depende del daño que tenga el gateway pero a veces el gateway como es un PCM a veces tiene el tema de códigos de llaves para poder encender el vehículo comunicación con los módulos principales entonces ahí se puede complicar un poco la situación si es que es una falla ligera en que el gateway no comunique en un lado de la red entonces básicamente no va a haber comunicación en la red pero va a haber códigos de avería relacionados con el tema de falta de comunicación con todos los módulos ¿sí? pero el gateway normalmente es un módulo muy importante porque controla todo lo que es la alimentación de carrocería controla el tema de inmovilizador con el tema de registro de llaves y comunica justamente esa interacción para que el auto se encienda entonces pueden generar problemas de encendido en el vehículo ¿sí? perfecto dice muchas gracias ingeniero más clarito que el agua no se puede ser la clase perfecto Jorge qué gusto que les haya gustado por acá también nos dicen el tema de los escáneres sin car también miren hay varios escáneres que están ya tomando esta modalidad de topología que ayuda mucho para hacer diagnósticos ¿sí? la hora de conexión dice el día de mañana mismo ahora mismo canal mi gente estamos básicamente 8pm Ecuador Colombia Perú México creo que está ahorita un poco más adelantado está tipo 7 Guatemala en este caso Honduras también están por ahí 7 de la noche y en la parte del sur Chile Argentina Paraguay Bolivia están un poquito más adelantados en el horario así que estén muy pendientes más bien síganos en el canal de YouTube síganos en el canal de Facebook pongan la campanita para los recordatorios ahí van a estar muy pendientes de las conexiones cuando se transmiten esto les ayuda muchísimo en el momento que transmitimos les llega la campanita el mensaje y eso les ayuda en este caso a a tener el recordatorio sí perfecto muy bien mi gente aquí Ángel dice se puede mostrar una imagen con alto y bajo sí de hecho las imágenes que que mostramos estaban justamente con el can H alto y bajo estaban básicamente graficadas las dos las dos señales déjame ver si es que la puedo mostrar para poder ya responder las últimas preguntas y cerrar la sesión del día déjame ver por aquí este de aquí sí entonces ya lo comparto para para poder déjame ver por aquí me complico un poquito ahí estamos vamos a ver sí ahí está ahí básicamente en amarillo está la de la de alto en azul la de bajo a veces salen super puestas las dos gráficas pero hay que con los cursores poder desmover ese puede ver en ambas señales las dos señales en este caso de alto y de bajo perfecto perfecto mi gente muchas gracias a todos ahí ahí creo que hemos resolvido la mayor cantidad de preguntas les agradezco mucho por estar conectados recuerden que el día de mañana tenemos otra clase interesante la gente que se conecte por youtube y participe van a estar viendo el equipo interacción van a haber premios y va a haber muchas cosas interesantes el día de mañana así que mi gente un abrazo a todos estamos de contacto nos estamos viendo el día de mañana ha sido un gusto poder estar con ustedes en la sesión del día de hoy bendiciones abrazos nos vemos mañana un abrazo a todos